Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, las palabras de Sam hicieron que todo el grupo de hombres emplumados tuviera un momento tenso. Estás fanfarroneando. Dijo el capitán mientras ella lo miraba fijamente a los ojos. ¿Lo estoy realmente? Con eso, hay un bulto de energía burbujeando cerca de su corazón y aumento. Toda la atención se concentra en ese único lugar mientras lo miraban tensamente. Creo que todavía estás mintiendo, no perderías tu vida por esto. Dijo el capitán una vez más. Esperemos y veamos entonces. La energía sigue aumentando y si realmente explota, el corazón de Sam realmente explotaría en unos pocos pedazos, dejando solo su cadáver con un gran agujero en el pecho. Los hombres emplumados están muy tensos. No saben cómo es Sam, pero si realmente se suicidó, definitivamente estarían en problemas. La capitana lo miró fijamente y tenía su lanza lista. Ella lo detendría si él realmente va a hacer eso, incluso a costa de herirlo gravemente. Pero lo que no notaron es que toda su atención se centró en el cuerpo de Sam y no pudieron ver los cambios mínimos que están ocurriendo en el borde del límite invisible que la formación ha establecido alrededor de Sam. Hay una presión extrema en ese límite con energía muy concentrada creando dos fuerzas. Y mientras todo el grupo se concentra en el truco de alto perfil de Sam, de repente el límite se derrumbó y las grietas espaciales aparecieron en ese borde del límite, la cerradura desapareció y Sam, que está burbujeando esa energía, disparó ese bulto de energía a través su cuerpo y en su pie y golpeó el suelo con estilo vacío. Auge chocar todo sucedió demasiado rápido y, cuando el capitán se recuperó y estaba a punto de hacer un movimiento, el golpe de Sam contra el suelo hizo que perdiera el equilibrio. Sam aprovechó esta oportunidad para saltar en el aire y eliminó al heraldo antes de pasar zumbando junto a ellos para escapar del alcance de la formación. El polvo se asentó y el equipo miró estupefacto por lo que sucedió. Pero en ese momento una voz apareció en lo profundo de la mente de la capitana y claramente reconoció la voz. El consejo final, nunca le des a tu cautivo la oportunidad de decir todas las tonterías que se le ocurran. Te llevarías una desagradable sorpresa si logra distraerte. Ella se enojó, agarró con fuerza su lanza y saltó en el aire. Tiene alas blancas y parecía un rayo de luz blanca mientras seguía la ruta de Sam. Pero, ¿cómo es tan fácil alcanzar a Sam cuando está en heraldo? Sam voló hacia un lado y cambió de dirección antes de detenerse en seco y echar un vistazo a su cuerpo. Realmente jugó una gran apuesta allí. Una cosa que notó sobre el bloqueo espacial es que no están diseñados exactamente para detener por completo a una persona, si eso es cierto, entonces no hay necesidad de colocar una formación que le permita controlar su energía, incluso si es doloroso, es no es exactamente una gran manera de restringir a alguien. Sam está seguro de que cualquiera de los otros jugadores podría destruir ese bloqueo espacial con la fuerza bruta, pero luego no podrían moverse correctamente por un tiempo. Ellos mismos recibirían demasiado daño para hacer eso. Y esa condición en medio de todo un grupo de enemigos no es precisamente un escenario agradable. Es por eso que Sam encontró un método alternativo. Está seguro de que hay una cosa que claramente podría tener algún impacto en el espacio que lo rodea y esa es la gravedad. Creó dos capas de fuerzas gravitacionales opuestas que chocaban entre sí en el mismo espacio. Esto provocó que el espacio que lo rodeaba tuviera algunas fluctuaciones y la formación se volviera inestable. Esta inestabilidad es suficiente para que una formación espacial colapse. Cualquier formación se puede estabilizar un poco incluso si hay fluctuaciones. Pero la formación espacial no es exactamente tan indulgente. Estallaría con errores menores. Sam actualmente se sentó en el árbol y miró el área a través de la mesa de cristal y se sorprendió al ver que toda el área está completamente bajo el control de estos tipos emplumados. Sería demasiado difícil para Sam escapar, incluso si es en el presagio. No importa lo rápido que sea, está seguro de que alguien podría ser preciso. Pero tiene que correr el riesgo si tiene que salir de este lugar. Abrió el vagabundo dimensional para verificar su ubicación coordinada y también verificar la ubicación coordinada de Arquif. Se supone que Arquif y él aparecerán en las instalaciones de la misma ciudad. Al principio, ambos querían encontrarse en la ciudad directamente y obtener la pieza del arma después de mudarse a la siguiente ciudad para tomar otra. Pero ahora, en la situación actual, tiene que ir y encontrarse con ese tipo antes de que haga algo loco e intente salir de la formación. Si realmente hizo eso y trató de luchar contra el grupo que lo rodea, podría ser capaz de aguantar. Durante un tiempo, pero hay demasiados emplumados en los alrededores y llegarán en un abrir y cerrar de ojos. La situación viene mal en peor y sería capturado. Después de comprobar la dirección, Sam comenzó a moverse, siguió a toda velocidad sin pensarlo dos veces. Unos emplumados que miraban a través del bosque se encontraron con él, pero no se detuvo y esquivó a todos. Viajó durante más de media hora antes de llegar a las instalaciones del lugar. Miró la mesa de cristal una vez más y vislumbró. Se sintió aliviado al ver que Arkiv todavía está allí en la formación, pero por lo que parece, está tratando de salir por la fuerza. Sería difícil si Sam lo retrasara más. Pero justo cuando estaba a punto de acelerar y llegar allí y ayudarlo, sintió una sensación de energía y sus instintos gritaron peligro, se detuvo en seco y cambió la dirección del heraldo, pero era demasiado lento, el ataque aún lo golpeó en el hombro izquierdo. Aunque no logró penetrar a través de su abrigo, el impacto aún así lo desconcertó. Sam inmediatamente hizo todo lo posible por controlar el overboard y permanecer en él. Estaba rodeado por las plumas voladoras y su líder no es otro que el capitán al que abandonó hace un tiempo. Eres inteligente y capaz, pero eso no significa que puedas escapar fácilmente de nosotros. La capitana dijo con frialdad y sostuvo la lanza en sus manos una vez más. Ríndete o te arrepentirás de luchar contra nosotros. Te superamos en número. A veces los números no importan. Sam sacó la espada segadora y los miró fríamente. Las escamas de sangre salieron de la dimensión divina y revolotearon. Sería difícil luchar normalmente mientras están en el aire. Los emplumados son mejores en el combate aéreo. Y tiene poco tiempo. Entonces, dejó salir a Janu y Ski para que lo ayudaran. Cuando las dos bestias aparecieron de la nada, el grupo se sobresaltó un poco. Sam hizo el primer movimiento sin esperar a los enemigos y comenzó la batalla. Se sorprendió al ver que la lanza mataba al capitán. La habilidad es de un nivel extremadamente alto. Ella es una usuaria del elemento viento y esta extraña habilidad le dificulta a Sam esquivar sus ataques. No importa donde esté, el ataque se envía hacia él. El ataque fue demasiado fácil de manipular en el aire. Incluso una hoja de viento casual lanzada fuera de la lanza está siendo manipulada hasta que alcanza su cuerpo. Sam no sabe si ella está haciendo eso, pero no tiene tiempo para hacerlo. Miró a Arkiv y tuvo una idea. Cerró los ojos y las escamas de sangre aparecieron frente a su cuerpo creando una pequeña cortina mientras defendían los ataques de la capitana y sus ayudantes mientras Sam se tomaba un momento para activar la mesa de cristal. Intentó comunicarse con Arkiv, pero, para su sorpresa, no pudo. Tenía ganas de maldecir a alguien en este momento. Después de pensarlo por un momento, no pudo evitar respirar profundamente y gritar a todo pulmón con la energía espiritual que realzaba su voz. Arkiv no salgas de la formación. Junto con ese fuerte grito, Sam usó el elemento del rayo para hacer que el rayo cayera continuamente. Esta fuerte conmoción llamó la atención no sólo de Arkiv y los emplumados que lo rodeaban, sino también de los emplumados de la zona. Ahora hay más de cien emplumados reunidos alrededor de Sam para ocuparse de él. Sam se sintió un poco frustrado. Ahora que Arkiv detuvo la acción violenta, es lo suficientemente libre para ocuparse de ellos. Guardó la espada segadora y sacó las pistolas. Miró al capitán y dijo. Culpa a la persona que te ordenó hacer esto. Sam no quería entrar en una guerra con estos emplumados de inmediato. Primero quería escapar de esta área, explorar y actuar después. Pero todo lo que pasaba aquí le hacía perder la paciencia. Simplemente usaría esta oportunidad para enseñarles una pequeña lección y también hacerles entender por qué deberían haberse mantenido fuera de su camino. Sam tomó las escamas de sangre y las volvió a colocar en el almacenamiento, actualmente no son necesarias. Ayanu y Esquiles está yendo bien. Están trabajando en equipo y ya quemaron una docena de emplumados. Pero todavía estaba atento. El capitán guió al resto de los emplumados y planea rodear a Sam y luego someter a las bestias después de que lo atrapen. Pero Sam solo sonrió y apuntó sus armas. Sam solo está usando las balas metálicas normales que se usan para disparar diferentes ataques elementales. Su elección actual es un rayo. Empezó a disparar y los dos primeros tiros no fallaron, las dos balas se alojaron en el pecho del emplumado que venía hacia él y los rayos lo paralizaron. Esto hizo que el emplumado dejara de balancear sus alas por un segundo y se volviera inestable. Sam aprovechó esta oportunidad para disparar otras dos balas en las alas. No apuntó a la cabeza. Todavía tiene algunas reservas sobre comenzar la guerra total. Está en el medio de la nada del territorio enemigo, si comenzara una masacre ahora, la situación se volvería grave. Tiene que averiguar dónde está y a dónde tiene que ir antes de poder hacer algo drástico. Incluso si no quiere matarlos, el daño no es motivo de risa. El emplumado que se estrelló contra el suelo gritó tan fuerte que el resto de los emplumados pudieron sentir su dolor. Sam no se detuvo con eso. Empezó a disparar y se movía como una anguila resbaladiza en el agua. La ventaja del presagio ahora se muestra claramente. Es más rápido y más versátil que sus alas. El capitán que todavía confiaba un segundo era impresionante. Una pluma tras otra cae y se estrella contra el suelo. Varios ataques elementales vuelan en el aire rápidamente y la mayoría de ellos vuelan hacia Sam, pero ninguno aterrizó. No pudo evitar mirar hacia abajo y sentirse presionada por la cantidad de heridos. El único lado positivo de esto es que ninguno de ellos muere. Al menos no todavía. La lucha continuó. La única persona que Sam no pudo golpear es el capitán. Ella es más rápida y su combinación de alas personales y el elemento viento se combinan perfectamente y es la única que logró estivar las balas que se le enviaban e incluso contraatacar. El equipo que rodea a Arkiv está actualmente flotando en el cielo mientras observan la batalla, pero Arkiv no puede hacerlo porque todavía está encerrado dentro de la formación. Realmente quería salir de la formación ahora, pero sabía que Sam no le diría que se detuviera si no había una buena razón. Así que decidió esperar un rato. El único problema que deseaba era ver la batalla ocurriendo lejos. El lugar en el que estaba no tiene una buena vista. La mayor parte está cubierta por grandes árboles. De vez en cuando puede echar un vistazo a Ski y Yanwu, pero eso es todo. Está incluso un poco frustrado. Sam no sabe que la frustrante batalla no estaba frustrando a Arkiv solo porque no podía ver. Si supiera esto, le habría enviado una bala. Ahora, Sam ya está teniendo algunos problemas. Los emplumados heridos bajan por orden del capitán. No están en condiciones de volar, por eso caminan. Los enemigos están disminuyendo y pronto los emplumados que se suponía que protegían a Arkiv también se unieron a la diversión. Ahora se mueven en formación y el capitán logró salvar a algunos emplumados de las balas. Incluso con las armas, se está volviendo un poco difícil lidiar con ellas ahora. Pronto pensó en un remedio. Dejó salir las escamas de color rojo sangre y volaron en grandes círculos. Sam sonrió y comenzó a disparar una vez más cuando la bala pasó junto al emplumado y justo cuando pensaba que la había esquivado, la bala golpeó la escama de sangre detrás de él y rebotó hacia otro emplumado. La situación una vez más se tituló a favor de Sam. La capitana ya está perdiendo la calma. Sam se ha convertido en una pesadilla para ella ya que trata con los emplumados como si ni siquiera importaran. Es casi como una práctica de tiro para él. A excepción de ella y algunos otros, nadie es lo suficientemente rápido como para esquivar las balas, incluso si es solo ricochet sin ninguna guía. Entonces, pensó en algo y dio la orden de que todos se retiraran. Esto sorprendió a Sam. Ahora solo quedan cuatro personas y el resto de los emplumados están en retirada o protegiendo a Arquif una vez más. Sam sabía que estas cuatro personas podrían esquivar las balas, así que nos molestó en usarlas. Sacó la espada una vez más y se preparó para una pelea. Su cuerpo brillaba con una luz dorada mientras balanceaba la espada. La hoja de luz dorada creó un hermoso arco dorado en el aire mientras avanzaba hacia las plumas. La luz resplandeciente les hizo cerrar los ojos involuntariamente y se distrajeron momentáneamente debido al flash. Pero en una fracción de segundo, comprendieron lo peligroso que es hacer eso y abrieron los ojos, solo para darse cuenta de lo tarde que llegaban. Cuando abrieron los ojos, la espada de Sam ya estaba en el pecho de su compañero. El capitán se enojó y ella lo miró fríamente antes de decir. Solo puedes culpar de esto a tu descaro. Mientras hablaba, activó la fusión elemental de viento y se lanzó hacia Sam. Sam solo sonrió, tomó la espada hacia atrás y cortó las plumas de sus alas antes de hacerlo estrellarse contra el suelo. Arvinger ahora está completamente cubierto de energía elemental de viento e hizo su movimiento. Mientras el capitán lo perseguía, cada giro brusco que hacía, el heraldo lanzaba una gran espada de viento que disparaba al capitano a los cuatro asistentes que tenía. Ahora tenía una comprensión adecuada de lo peligrosos que son el heraldo y Sam. Mientras tanto, no fue posible usar el heraldo como un arma de ataque adecuada porque el espacio era mínimo y Sam no podía tomar una curva lo suficientemente grande como para lanzar una hoja de viento de tamaño decente. Pero ahora todos están en retiro, por lo que lo está haciendo a su antojo. Si ella volvía a traer al grupo, él recurriría a las armas y las balas y, si no lo hacía, tendría que seguir enfrentándose al problemático heraldo. Esto es una pesadilla para ella. Ella no pudo más y miró al emplumado y ordenó. Retiro completo. Se unió al grupo cuando comenzaron a alejarse de Arkiv. Sam dejó escapar un suspiro de alivio. Al final no causó demasiadas bajas, de hecho, nadie ha muerto y también consiguió la paz. Ahora, puede ir y rescatar a Arkiv de la situación y salir de este lugar para encontrar un escondite seguro y planificar el resto. Recordó a Janu y Skip que todavía anhelan más batalla y les dejó descansar. Ambas bestias están eufóricas, sus líneas de sangre finalmente están un poco satisfechas y ahora van a presumir ante el resto de sus compañeros. Sam exhaló un suspiro mientras avanzaba tranquilamente hacia Arkiv. Eso tomó algo de tiempo. Si hubieras tratado de salir de la formación y lo hubieras logrado, esto habría sido lo que enfrentaste con lesiones en todo el cuerpo. Entiendo. Qué engañosos son estos imbéciles al pensar en una forma de derribarnos. Pero lo que me sorprendió, aún más, es el hecho de que nuestras coordenadas se dan de esta manera. Bueno, esa también fue mi sorpresa. Hicieron una pequeña charla mientras Sam observaba la formación para abrirla. Pero en este momento, sintió una sensación de peligro, sus instintos gritaban, incluso Arkiv lo sintió. Una lanza hecha de viento concentrado se lanzó desde arriba cuando el capitán se zambulló desde el cielo. La lanza no estaba dirigida a Sam o Arkiv, en realidad está dirigida a los nodos de formación. Sam estaba un poco sorprendido, no lo vio venir en absoluto. Miró a Arkiv con una mirada complicada, si quiere esquivarlo, podría hacerlo, pero Arkiv definitivamente estaría bajo ataque. Arkiv lo miró y gritó. ¿Qué diablos estás mirando? Piérdete de aquí. Todo esto sucedió en un segundo y Sam no tiene tiempo para defenderse de tal ataque, pero justo antes de esquivar el lugar con los dientes apretados, la capitana sonrió y su ataque, que ya era lo suficientemente rápido, de repente aumentó en velocidad y ante Sam. Pudo abandonar el área de la formación, el ataque se acercó a él. Sam se sorprendió por un segundo, pero como no pudo esquivarlo, canalizó su energía a través de su pierna y la estrelló contra el suelo. Toda la zona está rodeada de nupes de polvo. No se oyó ni un solo sonido durante el siguiente minuto mientras el polvo se asentaba. Tos tos la tos de Sam rompió el silencio mientras lentamente arrastraba los escombros alrededor de su pierna. Su pierna está sangrando ya que hay un desgarro en todo el tejido muscular debido al golpe que le dio. Su brazo también se siente entumecido y su pecho tiene una cicatriz profunda. A unos metros de distancia, Arkiv estaba inconsciente. Sangra profusamente y tiene muchas heridas en el cuerpo. Al lado de Arkiv, la capitana también se levanta lentamente. De tres, ella es la menos herida. Sam también se puso de pie y cuando ella lo miró, tenía los ojos y la boca muy abiertos. ¿Cómo es que sigues consciente después del golpe? Estaba realmente sorprendida. Lo que golpeó no es la persona después de todo, es la formación y todos los que se encuentren dentro de la zona de formación resultarán dañados, pero Sam todavía está relativamente en buena forma en comparación con Arkiv. Solo entonces ella notó que la sensación de entumecimiento en sus brazos había desaparecido y pudo sentir el dolor atroz. Estaba desconcertada y sorprendida al mismo tiempo, no podía entender por qué le dolían tanto los brazos, sentía cada tejido muscular como si hubiera recibido una paliza, definitivamente hay una hemorragia interna. Ella no sabe cómo sucedió, pero Sam lo sabe porque él es quien hizo que sucediera. El golpe que aterrizó en el suelo es un golpe con estilo ondulado. Aunque se supone que el golpe de lanza aterriza en la formación, está más cerca de Sam que de Arkiv, el daño que recibió Arkiv es más por la reacción de la formación y menos por el golpe de lanza. De hecho, hay grietas espaciales cerca de Arkiv incluso en este momento, reparándose lentamente. La patada estilo onda solo tiene un trabajo que hacer, reducir los efectos del golpe de lanza y derribarla incluso con una reacción violenta. No sabe si los efectos se reducen lo suficiente. Recibió algunos daños graves. Hacía tiempo que no sufría tanto daño. Miró a Arkiv y quiso llevárselo, pero aún así, el capitán está menos dañado que él y más cerca de Arkiv. Ella lo agarró primero y en ese momento apareció un grupo de emplumados del bosque que los rodeaba. Sam los miró con frialdad y dijo. Te vas a arrepentir tanto de esto que nunca tendrás un día de paz hasta que me vaya de este lugar. Hizo un gesto con la mano y las bestias salieron. Eski, Yanwu, Raizu, Ape, Bear, Dia e incluso Mia estaban fuera. Dia instantáneamente activó la gravedad y algunos de los emplumados más cercanos al suelo se estrellaron contra la tierra y fueron crucificados por las púas de tierra que salieron, no están muertos, pero tampoco sirve de nada estar vivos. El capitán que estaba a punto de volar también se vio afectado por la gravedad y no pudo hacerlo. Las plumas que están en el cielo se enfrentaron a Eski y Yanwu mientras se retiraban, uno de ellos atacó a Dia, lo que le dio un pequeño intervalo al capitán para volar con Arkiv, se están retirando rápidamente. Sacaron una ficha de su almacenamiento y la aplastaron. La luz dorada los envolvió y su velocidad aumentó rápidamente. Se volvieron más rápidos que las bestias, sería difícil incluso para Eski, que es el más rápido en el aire, alcanzarlos. Sam maldijo por lo bajo y cogeó hacia Eski, quien aterrizó en el suelo por un segundo, se subió a su espalda y ambos volaron alto. Sam puede verlos a lo lejos. Sacó su arco y la calabaza de vino celestial. Tomó un sorbo de la botella y sacó una flecha. La flecha cubierta de relámpagos atravesó el cielo cuando se alojó en la cabeza de uno de los emplumados. El cielo comenzó a seguir su trayectoria mientras él comenzaba a disparar flecha tras flecha. Cada flecha da en el blanco, no pueden esquivar. La energía en cada flecha hizo que Sam se debilitará y tomara un trago de la calabaza de vino. La capitana sintió que el horror la invadía. El tiempo de la luz dorada está a punto de detenerse, entonces Sam seguramente podría ponerse al día a este ritmo y también notó que los ataques de Sam solo aumentan en intensidad y nivel de amenaza a medida que se recupera lentamente de las heridas. La persecución continuó y Sam siguió matando. Mató a una docena de estas personas y el capitán tiene la intención de detener la persecución y entablar un combate cuerpo a cuerpo con él. En este largo alcance, solo podrían vivir si solo se concentraran en esquivar en un lugar, huir no es realmente una gran opción en esta situación. Se detuvieron en seco y Sam aceleró en esquí. Vio a muchos emplumados moviéndose por el bosque, estaban heridos en la batalla anterior, se movían a pie. Las flechas de Sam no se detuvieron, sino que comenzó a usar diferentes variedades. Sacó una flecha de vial de veneno. Cuando disparó desde cierta distancia, alcanzó el objetivo y la flecha explotó dejando el gas venenoso púrpura humeante. Hay una flecha de alfiler que tiene una pequeña granada de alfiler como punta de flecha. Disparó cada flecha con precisión y derribó a una persona. Incluso si lo esquivaron, no saldrán libres sin sufrir ningún daño. La capitana sintió que el peligro estaba aumentando, particularmente cuando vio con más claridad a Sam, quien en realidad se está recuperando más rápido de lo que pensaba. Ella le dio las instrucciones al grupo y ellos disminuyeron su altura ahora se mueven en medio de la densa vegetación del bosque. Sam usó la visión de energía para seguirlos y aún aceleró hacia esquí mientras disparaba flechas desde arriba. El capitán está un poco sorprendido por esto. Sam no se detiene y ahora casi los alcanza, estaría en serios problemas si realmente la atrapara ahora. Después de todo, está herida. Ni siquiera está segura de que ganaría cuando está en su mejor forma, y mucho menos ahora. Ella aprieta los dientes y se detiene en seco. Ella desvió la flecha que venía hacia ella con la lanza. El grupo también se detuvo en seco y se pararon a su alrededor tratando de defenderse de las engañosas flechas que los torturaban sin fin. La capitana miró a su ayudante y dijo. Ustedes dispersen. Estar juntos nos convierte en un objetivo más grande. Pero capitán, no puede ganar contra él a este ritmo. Al menos, antes se contuvo ahora que está enojado, deberíamos haberlos dejado solos después de eso, pero es demasiado tarde para arrepentirse de todos modos. Solo déjenos ir en el grupo. No, ustedes se dispersan, usaré la pluma dorada y escaparé. El diputado se quedó en silencio por un segundo y habló. Es demasiado valioso y no puedes llevar a este tipo contigo cuando usas la pluma dorada. Sufrirías demasiado daño. ¿Qué tal si lo dejas aquí? Podríamos escapar fácilmente. Él se detendría y cuidaría de él. Este es nuestro territorio, vamos a ganar de todos modos. No, no deberías hacer eso. Nos ordenaron capturarlos a ambos. Tenemos que recuperar al menos a uno de ellos. Pero. No más discusión, ya viene. Vámonos. Es una orden. El diputado apretó los dientes y ordenó a sus subordinados que se dispersaran mientras el capitán sacaba una pluma dorada. Tragó nerviosamente y abrazó a Arkiv con fuerza. Sam, que estaba casi cerca de ellos, dejó de disparar las flechas, estaba a solo unos metros de ellos. Cuando notó la discusión y los soldados estaban listos para dispersarse, y también las acciones del capitán, se puso un poco ansioso, dio un paso en el aire y activó la fusión elemental de luz completa. Sacó sus dos espadas y disparó como un rayo de luz dorada hacia el grupo. Cuando vieron este cambio repentino, el grupo se dispersó en direcciones aleatorias, Sam aterrizó justo enfrente del capitán, quien está envuelto en una luz dorada brillante y levita junto con Arkiv. Ella se dio la vuelta y estaba a punto de escapar, en ese momento exacto, Sam giró sobre sus talones con las dos espadas creando grandes hojas de luz que se curvaban a través del bosque. Las espadas ligeras atravesaron al emplumado e incluso dejaron un corte en la capitana, pero aún así logró desaparecer del lugar. Sam jadeó pesadamente cuando se detuvo frustrado, pero las hojas ligeras no lo hicieron. Cortaron a todo el grupo y los dejaron en el suelo y continuaron mientras cortaban los árboles en su camino como si cortaran la mantequilla. Sam pateó el suelo con frustración y está lleno de ira. Ella escapó con Arkiv. Miró hacia el horizonte por donde ella se fue y dirigió su atención al grupo que avanzaba a pie. Cuando quiso moverse, vio algo en el suelo. Es media ala blanca del emplumado. Cortó su espada cubierta de llamas doradas y corrió hacia el grupo de emplumados heridos. Sam está realmente enojado en este momento, aunque se preparó para que algo sucediera, no esperaba que aterrizaran directamente en medio de una cerradura espacial. Si solo hubiera sido un poco más cauteloso, habría aparecido en un lugar completamente diferente. Sería mentira si dijera que nunca esperó que un grupo de emplumados lo esperara, pero no esperaba que se quedarán con una formación y todo preparado en el lugar. Entonces, incluso sus preparativos menores son en vano en esa situación. En ese momento, avanzó rápidamente hacia las plumas que caminaban. Cuando lo vieron acercarse al presagio, se sorprendieron. Aunque lo vieron siguiendo a su capitán, sintieron que no vendría pronto, por lo que se mueven tranquilamente. Ahora ni siquiera tienen tiempo o fuerza para volar, ya que Sam hizo un número en esas alas, que es la razón por la que ahora caminan. Cuando Sam se acercó a ellos, sacó una gran bola metálica. Es lo suficientemente grande como para ser considerado una roca y tiene al menos el tamaño de una cabeza de elefante. Sam lanzó ligeramente la pelota al aire y la pateó directamente al suelo con las llamas doradas envolviendo su pierna. La energía elemental del fuego se extendió a través de la bola y se activó mientras caía. Golpeó el suelo con un fuerte impacto. A estas alturas, los emplumados ya comenzaron a dispersarse. Pero no sirvió de nada, la bola se activó y salió humo púrpura junto con algunas llamas anaranjadas mientras lanzaban púas metálicas. Esos son los picos de erizo de mar. La llama naranja y el humo violeta son combinaciones del biocombustible y el veneno. Que actúan como combustible y pasan por la formación intrínseca de los picos que salen disparados del balón. Las púas atravesaron el aire y se clavaron en los cuerpos de los emplumados. El veneno fue inyectado adecuadamente y después de empalar las púas, las plumas quedan atrapadas en el lugar. Algunos de ellos están muertos allí mismo. Mientras que el resto no lo son. Pero pronto dejarán de serlo, ahora los agujeros de la bola que anteriormente albergaba las púas están emitiendo gas a alta presión mientras gira rápidamente sobre su propio eje y el gas se esparce por todas partes. El gas es metano, después de que el gas se filtró por completo, un chasquido salió de la bola metálica y el gas metano se prendió fuego. Los emplumados que estaban dentro del alcance del gas quedaron atrapados en el fuego mientras rodaban por el suelo. Todo esto sucedió un segundo después de que Sam no pateó al suelo. Es muy rápido. Sam se alejó mientras ardían para ver si quedaba algún otro dentro de cierto rango. Al darse cuenta de que no había nadie aquí, sacó el tablero de ajedrez y dejó salir a los Witch y Ghouls. Ve y convierte en no muerto cualquier cadáver que encuentres intacto. Los Witch y Ghouls se dispersaron después de tomar la orden, Sam se dirigió a sus bestias. Acampó allí mismo y luego esperó a que llegaran los Witch y los Ghouls. Y no tomó mucho tiempo en absoluto. Miró a los Ghouls y dijo. Si los cadáveres no están intactos, cómelos hasta llenarte, no hay necesidad de informarles. Este lugar pronto será tu caldo de cultivo. Uno de los Ghouls trajo la bola metálica que usó anteriormente y se la dio. Lo almacenó en la dimensión divina y se preparó para lo que está por suceder. Esta diosa Nai realmente puso su cabeza, no pertenece. Ahora él hará que ella se arrepienta. Mientras tanto, en lo más profundo del círculo interior de la ciudad. Mientras que el emplumado de mediana edad que tiene alas negras está sentado en una habitación que parecía una oficina. Mientras miraba por la ventana, vio venir un destello dorado y no pudo evitar fruncir el ceño. Instantáneamente salió corriendo de la oficina y fue al templo, donde aterrizó ese destello dorado. Cuando el brillo dorado desapareció, reveló a la capitana y a Arquif, ambos inconscientes y la capitana apenas respirando. Sus ojos se abrieron con horror cuando vio el ala medio cortada en su espalda. Corrió hacia ellos y los separó a ambos, arrojó a Arquif a un lado y la cargó mientras caminaba dentro del templo. Los otros subordinados y asistentes también están aquí ahora, así que cuando estaba a punto de entrar, ordenó a otros que lo trajeran adentro. Otro emplumado con alas grises llevó a Arquif al interior. Entraron en una habitación en el interior del templo en la que hay un estanque de agua tranquila. Los colocaron a ambos en el agua y activaron una formación. Déjalos en paz. Por lo que parece, tardarán algunas semanas en recuperarse. Con eso los dos de izquierda. El hombre de alas negras entró en su oficina, pero el hombre de alas grises también lo siguió. ¿Qué pasó, hermano? ¿Falló el plan? El hombre de alas grises le preguntó al hombre de alas negras. No lo sé. Pero por lo que parece, realmente sucedió algo grave. La única razón por la que la envié es que la diosa Nai dijo claramente que él es el más problemático de todos. Pero no lo vi venir. Es más problemático de lo que pensábamos. Él casi la mata y la empuja hasta el punto de que ella incluso usó la pluma dorada mientras cargaba a ese tipo. Debería haberlo dejado allí y escapar. Tan terco como siempre. ¿Qué hacemos ahora? ¿Debería enviar gente a buscarlo e investigar? Sí, pero no de inmediato. Pero déjalo estar, por el momento, existe la posibilidad de que venga de buscarnos pronto de todos modos. Entonces, enviaremos un lote cuando esté cerca del círculo exterior de la ciudad, podremos para ver las huellas para entonces, para que no tengamos que perder tiempo ni recursos en él. ¿Pero está realmente bien que lo dejemos en paz? La diosa dijo que tiene una bolsa de trucos, y si hace algo loco, estaríamos en problemas. ¿Por qué no enviamos algunos cultivadores trascendentes tras él? No, no podemos hacer eso a menos que sea nuestro último recurso. Nuestra situación es extremadamente delicada, durante el próximo año, varios dioses nos estarán cuidando. Nuestra diosa no es rival para ellos, y la mayoría de ellos están a la par con Zeus. Al menos eso es lo que ella dijo, así que debemos tener cuidado, de lo contrario, estaríamos trayendo problemas a nuestra diosa. Lo que estamos haciendo ya es injusto para esos jugadores, no podemos agregar más. Está bien hermano, haremos lo que dices. Mientras tanto, se desarrolla un escenario completamente diferente en la siguiente ciudad. Esta ciudad también es muy similar a la primera. Hay exactamente el mismo templo aquí y hay una mujer de pie en la entrada con alas de color azul eléctrico. Ella está esperando a alguien y pronto la espera termina cuando un grupo de emplumados trajo a dos humanos con ellos. Uno de ellos es Aquil y el otro es alguien de la secta de la lanza del rayo. El segundo jugador que vino de la secta y se llama Daius. Ambos son escoltados por un grupo de hombres emplumados. Pero ambos están en estados completamente diferentes. Aquil está inconsciente con muchas heridas en su cuerpo y Daius no tiene un solo rasguño. Daius miró a Aquil y se sintió un poco nervioso. Luego miró a la mujer de alas plateadas que estaba parada al frente. Bienvenido a nuestra ciudad Daius. Soy Artica, tu anfitrión para el próximo año. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó Daius nervioso, a pesar de que ya le dijeron que en Naid no le pasaría nada y que incluso la gente de allí lo ayudaría, todavía desconfía un poco de esta gente. No tienes que estar nervioso. Pero ese palacio de la herencia o como se llame se abrirá en un año y este año, te daría un entrenamiento especial que sería útil para tu crecimiento. Él asintió y miró a Aquil. ¿Qué pasa con él? ¿Vas a matarlo? No, tenemos órdenes estrictas de no matar a ninguno de tus compañeros. Solo nos pidieron capturarlos y aún así no pudimos hacer mucho con ellos. Pero, ¿está gravemente herido? No tienes que preocuparte por eso. Eso es solo por una pequeña trampa que les pusimos para que cayeran. Estaría curado en una semana más o menos. Puedes ponerte cómodo aquí. Ellos te mostrarán la residencia y, si necesitas algo, pedirán a los asistentes que lo arreglen por ti. El entrenamiento comenzará mañana. Puedes relajarte hasta entonces. ¿Qué pasa con el resto de los jugadores? Tenemos seis ciudades, en cada ciudad hay dos jugadores. Pero el resto de ellos no recibirían el mismo trato que tú, por lo que hay una gran posibilidad de que estén más o menos en la misma forma que este tipo. Sam se encuentra actualmente en medio del bosque. Está en un campamento improvisado cerca de un arroyo. Actualmente está jugando con esa gran bola metálica. Vuelve a insertar las púas en el interior y llena el gas y el biocombustible junto con el veneno para poder usarlo nuevamente. De hecho, hizo esto porque los emplumados son criaturas voladoras y el rápido trabajo de esta bola con la que arroja las púas y las incendía es lo suficientemente bueno como para atacarlas cuando están en el aire. Y todo lo que tiene que hacer es patear en el momento y posición adecuados usando el elemento fuego. Pero eso no es lo único que puede hacer. Puede pensar en otras formas de usarlo. Empezó a asar un trozo de carne mientras se preparaba para el almuerzo. Mientras come, los espectros y los demonios regresaron junto con un grupo de criaturas no muertas. Guárdalos por ahora, son para enviar regalos a la ciudad. Pero antes de eso, tenemos que hacerlo para que los emplumados tengan miedo de salir de la ciudad. Los wits y gouls permanecieron en silencio. Puedes ir y cultivar por un tiempo, no te detengas con los árboles y los cadáveres. Sam dijo y los dos grupos se fueron al bosque emocionados. Después de que se fueron, las bestias regresaron. Todos fueron a cazar solos. Excepto el simio, por supuesto. Este tipo se volvió aún más quisquiloso que Sam después de que comenzó a preparar alcohol. A veces, Sam tiene la tentación de hacer un traje para el mono cuando piensa en lo elegante y graciosa que es su forma de hacer las cosas. Pero cada vez que pensaba en eso, Yanu o Raiju cabreaban al mono bebiendo una tina de vino y todo se desataría. El resto de las bestias estarían masticando la comida mientras observaban la pelea. Esa es la cosa más entretenida en la dimensión divina. El simio actualmente está recogiendo los árboles frutales y llevándolos de regreso. En cuanto al resto de las bestias, están teniendo una competencia. Quieren ver quién puede encontrar la mejor oración. Sam miró todos los cadáveres que ahora son esencialmente carne y no pudo evitar sentirse un poco perdido. Eso es demasiada comida y él es quien tiene que prepararlos. Con él cerca, las bestias no comen tan bárbaramente como deberían. A veces comen comida cocinada, si no al menos, tiene que desollar los cadáveres y cortar la carne en trozos deshuesados para que la coman. En este aspecto, todos actúan como niños mimados. Llamó a las sombras y les hizo ayudar con el trabajo mientras las bestias comían la carne que cazaban. Después de la comida, los envió a todos de regreso a la dimensión divina y llamó a los Goulsonwigs que también están pasando el mejor momento de sus vidas y los arrojó de regreso al tablero de ajedrez mientras comenzaba su viaje hacia la ciudad en Heraldo. Viajó durante tres horas antes de poder ver claramente la ciudad. Hay muchos uniformes emplumados deambulando por el bosque protegiéndolo cuidadosamente. Actualmente está parado en la rama de un árbol con una espesa vegetación y usó el telescopio que obtuvo de la fuerza encubierta negra en el reino Charbún. Obtuvo una vista clara de la ciudad. Aunque se llama ciudad, es básicamente un establecimiento en el bosque. Los árboles no están completamente despejados, hay muchos de ellos, pero están muy extendidos. Incluso los caminos no son demasiado anchos para caminar, ya que en su mayoría están volando. Tal vez esa es la razón por la que nos molestaron demasiado en talar el bosque. Cada casa está hecha de piedra marrón y la estructura que más le llamó la atención es el templo en el medio. Y hay un gran grabado en el templo de piedra que indica un nombre. Silva. Tal vez este es el nombre de la ciudad o algo así, pero eso era lo único que indicaba algo sobre la ciudad. Este lugar va a ver el infierno pronto de todos modos. Él no los va a dejar escapar fácilmente. Pero como les dijo antes a los Witch Eagles, tiene que permitir que estas personas no salgan de la ciudad por un tiempo y asegurarse de que permanezcan en la ciudad por un tiempo. Está cerca de la entrada principal, que también era la única entrada visible. Aunque está hecho en el bosque, hay una gran muralla que lo separa de las bestias. Sam retrocedió un poco y no dejó que los guardias lo notaran, llegó a un pequeño parche sin árboles y tomó el tablero de ajedrez una vez más. Aparecieron los orangutanes. Pero esta vez, se muestran mucho más dóciles y asustados cuando ven a Sam. Mientras tanto, el resto de los equipos de ajedrez dentro del tablero se ocupan adecuadamente de ellos. Sam los ponía constantemente bajo el estrés de los juegos de ajedrez uno tras otro antes de que finalmente recuperaran el sentido o, para ser precisos, perdieran todo el sentido de su ciega arrogancia y descaro. Ahora van a escuchar perfectamente lo que van a decir. Los dieciséis orangutanes se pusieron firmes. Quédate dentro de esta región del bosque y captura todas las plumas que puedas. Rompe algunos huesos y déjalos inmóviles, acamparé aquí temporalmente y los traeré aquí. Haz todo con discreción, sin grandes movimientos, sin llamar la atención. Los orangutanes asintieron con la cabeza y se adentraron en los bosques. Aunque los bosques no son tan densos y exuberantes como su hogar original, son lo suficientemente densos como para que se mezclen fácilmente. Estos orangutanes morados pueden convertirse en pesadillas vivientes durante los próximos días. Hicieron exactamente lo que Sam quería, mientras se tomaba su tiempo para entrenar en el bosque, porque la próxima semana Sam ya recibió un montón de emplumados de los orangutanes. Estos orangutanes podrían haber perdido su descaro, pero no perdieron sus astutas tácticas de batalla, solo son dieciséis de ellos, pero aún así no apuntaron a un grupo de más de cuatro plumas. Son así de cautelosos. Pero eso también está bien para Sam. Cuando se los trajeron, rompió las alas y selló sus cultivos e incluso sus bocas. Las únicas partes móviles de sus cuerpos son las piernas y su energía espiritual también está sellada. Creó un gran agujero en el suelo y lo alineó con rocas creando una mazmorra temporal con suficiente ventilación para dejarlos respirar. Hay más de una docena de ellos. Podría haberlas recogido en el tablero de ajedrez, pero es una persona que valora la calidad por encima de la cantidad, es extremadamente exigente a la hora de elegir las piezas de ajedrez adecuadas para el juego y no le interesa seleccionar cualquier pieza que caiga en sus manos. Después de esta semana, Sam hizo que los orangutanes se mantuvieran abajo un poco y sólo apuntaran a los emplumados solitarios que se acercaban al campamento. Sam ya está usando muchas formaciones de ocultación, por lo que su campamento no es visible para la mayoría de las personas, al menos no desde lejos, pero existe la posibilidad si vienen y lo verifican desde cerca según su experiencia, por lo que no quería aprovechar la oportunidad. Sus prisioneros pronto se acumularon. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para la ciudad y las autoridades. El líder al lado negro ya recibió el informe dato el segundo día, pero aún no pudieron ver ningún resultado. Mientras tanto dentro del templo. En la piscina. Arkiv sintió que su cuerpo es ligero como una pluma, pero su cabeza es pesada como el plomo. Abrió los ojos, al principio todo estaba borroso, pero luego fue recibido por algo que no esperaba en absoluto. Estás despierto. El capitán emplumado que atacó a Sam y Arkiv está sentado frente a él en la misma piscina, el ala blanca volvió a crecer y ella está usando esas alas para cubrir su cuerpo desnudo. Se puso alerta y estaba a punto de hacer un movimiento, pero todo su cuerpo se siente adolorido y dolorido. Ni siquiera te molestes en intentarlo, no estás en posición de moverte ahora. El capitán dijo una vez más. Arkiv miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba desnudo en la piscina, instintivamente cubrió sus partes íntimas antes de preguntar. ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasó a Sam? ¿Por qué estoy aquí? Eres la ciudad de Silva. Mi ciudad. Este es el templo de la diosa Nike. Actualmente te encuentras en la piscina de curación. Resultó gravemente herido. Sí, me pregunto quién está haciendo eso. Dijo con ira fingida. ¿Cómo te llamas? Ella preguntó con un suspiro. Arkiv. Ni siquiera sabías mi nombre e incluso me atacaste. No recuerdo tu nombre, no eras mi objetivo. Tu amigo era mi objetivo. Sí, entonces ¿por qué molestarse en atacarme? Ella no quería hablar y se limitó a negar con la cabeza en silencio. Por lo que parece, también estás bastante gravemente herido. Sam debe haberte hecho algo. Ella lo miró y dijo. Sí, lo hizo. Pero qué puedo decir, es un combate a muerte y este es el precio que tuve que pagar por su muerte. Dijo mientras lo miraba directamente a los ojos esperando una reacción. Pero la reacción esperada nunca llegó. Qué chica tan hermosa, pobrecita. Debe haberte golpeado muy fuerte en la cabeza y ahora te estás imaginando cosas. Me disculpo en su nombre, ese bruto no tiene respeto ni consideración por las bellezas como tú. Siempre fue tan despiadado. La capitana se enojó y quiso enojarse, pero tampoco está en condiciones de moverse y dijo. ¿Por qué estás tan seguro de que no murió? No me es imposible matarlo. Le di una pelea justa. Sí, podrías. En tus sueños. Tú y Arkiv siguió observando la arquitectura sin importarle su molestia. ¿No respondiste mi pregunta? Le preguntó a Arkiv de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué estás seguro de que no sería capaz de matarlo? Por supuesto, lo he visto pelear muchas veces. La mayoría de las veces, no son otros los que le dan una pelea justa, sino él tratando de hacerlo justo para ellos. Tiene demasiados trucos bajo la manga y demasiados cartas ocultas y todo lo que quiere hacer es matar directamente, ni siquiera se molestaría en pelear. Parece que no quería entrar en una guerra total de inmediato, pero lo empujaste una y otra vez. Bufido ella resopló y dijo. ¿Es un solo hombre? ¿Hará la guerra contra toda la ciudad? Arkiv se reclinó y se relajó un poco mientras miraba al techo. Ya verás. ¿Cuándo me vas a soltar? No irás a ninguna parte hasta el final de esto. Te quedarás aquí. Si quieres puedes entrenar, pero no tendrás acceso al exterior. Claro, entonces ¿cuál es tu nombre? Gracia. Bonito nombre. Pero creo que no te queda bien. Ella solo me miró de soslayo y no habló más. Después de unos segundos, Arkiv volvió a hablar. ¿Hablaste con tus mayores después de despertarte? No. ¿Cuánto tiempo hemos estado aquí? Una semana. Luego, cuando vengan tus mayores, después de que les expliques la situación. Pregúntales si algo grande está pasando y si es así, diles que no entren en pánico o piensen que es otra cosa. Sería él y existe la posibilidad de que sea me detendría si ustedes me envían fuera. No irás a ninguna parte. Así que cállate y quédate quieto. Bueno, en realidad me gusta tu raza, por eso te doy un consejo. No. Depende completamente de ti si te gusta o no. ¿Te gusta nuestra carrera? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes pueden volar. Lo supuse. Mientras mantenían una conversación no tan amistosa, en el bosque, Sam volvió a mirar a sus prisioneros y decidió dar el siguiente paso. Envió a los ratones de las sombras y los dejó entrar a la ciudad. Después de que regresaron, los Goals y Witch salieron con sus muertos vivientes. Hay alrededor de 40 criaturas no muertas y todas tienen plumas, pero en este momento, Sam solo está usando 10 de ellas. Les hizo limpiar los cuerpos de los no muertos para que las heridas y las manchas de sangre fueran menos obvias y los hizo entrar a la ciudad uno por uno. Están volando lentamente y cerca del suelo. No se movieron demasiado rápido y no llamaron demasiado la atención. Un emplumado entraba a la ciudad cada hora y durante los siguientes dos días lo único que hacía era enviar a esta gente sin levantar sospecha alguna. Después de que todos estuvieran en su posición oculta dentro de la vegetación de la ciudad, Sam miró a los Witch y Goals a su alrededor que controlaban a las criaturas no muertas con la máxima concentración y dio las órdenes. Los Witch y Goals ejecutaron las órdenes de inmediato. Los emplumados comenzaron a mirar a su alrededor, algunos miraban en los agujeros del tronco de los árboles, otros en las casas abandonadas, y así sucesivamente. En su interior hay una caja metálica. Tomaron la caja y salieron de su ubicación y comenzaron a caminar. Ni siquiera volaron. Caminaron un rato y colocaron la caja en el suelo después de abrirla. Tiene algunas granadas. En este momento, todos están cerca de las murallas de la ciudad donde están estacionados los guardias y algunos de ellos están cerca de los edificios que Sam observó que son una especie de edificio administrativo, algunos de ellos apuntan directamente a la muralla. Hay una persona que no está cerca de ellos, ese no muerto emplumado está actualmente cerca del templo. Tan pronto como todos llegaron a su posición, Sam dio las órdenes, los espectros y ghouls controlaron y las criaturas no muertas lanzaron. Auge 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 una serie de explosiones de color azul ocurrieron en varios lugares de la ciudad. Hay algunos lugares donde la muralla de la ciudad fue dañada y algunos edificios se derrumbaron, las estaciones de los soldados fueron destruidas. Aunque no parece haber ningún muerto, están gravemente heridos y un par de soldados estuvieron al borde de la muerte. Toda la ciudad entró en pánico con las llamativas y peligrosas explosiones azules sacudiendo sus corazones. Todos salieron corriendo de sus casas para ver qué pasaba. En el templo, la situación es peor. En este momento, a excepción de los limpiadores del templo y otros, solo Arkiv y Grace están allí. Están en un piso superior y pueden vislumbrar levemente la entrada de abajo. Cuando vio la explosión de las llamas azules, no pudo evitar sonreír. Está muy familiarizado con esas llamas azules y ha visto lo que pueden hacer. Grace, que está sentada frente a él, también tuvo una reacción opuesta. Abrió sus alas y quiso salir sin siquiera preocuparse por su cuerpo desnudo. Pero no pudo, está casi tan dañada como Arkiv. Ella necesita casi la misma cantidad de descanso que él. No te muevas y desperdicies tu energía. No hay nada que puedas hacer incluso si has logrado salir. Tengo que ver qué está pasando. ¿Qué es esa llama azul y esa explosión? Tengo que ver si la ciudad está bajo ataque y ver si puedo ayudarla. Bueno, no tienes que ir a ver para saber qué es una explosión. Puedes sentirlo desde aquí. De todos modos, ya te lo dije, no hay nada que puedas hacer que toda tu ciudad no pueda. Deja de ser tan terco y siéntate. Quería refutarlo, pero no podía. Ella al menos quería saber qué estaba pasando. No te preocupes, tus mayores vendrán a recibirnos en unos minutos. Mientras hablaba, el hombre de alas negras y el hombre de alas grises llegaron a la entrada del templo, donde el no muerto enclumado todavía estaba de pie. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Se cernieron a su alrededor y preguntaron con frialdad. Pero el no muerto no dijo nada y colocó sus dedos en la garganta y sacó un pequeño pergamino. Por ahora, adivinaron que él es una criatura no muerta, querían acabar con él, pero antes de que pudieran hacerlo, el no muerto se presionó contra su pecho. Auge otra explosión ocurrió justo enfrente del templo. En este momento, se pudo escuchar otra ronda de explosiones en toda la ciudad. Pero la única diferencia es que los muertos vivientes que se encuentran esparcidos por toda la ciudad están siendo capturados y tienen granadas de aguja en sus cuerpos en lugar de las granadas normales, que son más dandinas. El anciano de alas grises miró el pergamino. Su rostro se contrae de furia. Abrió y el contenido es simple. Suéltalo ahora. Eso es. No hay información adicional, ni explicación. Pero en este momento tanto el de alas grises como el de alas negras entendieron a quién se refieren y qué se les pedía que hicieran. Ambos entraron al templo. Llegaron a la piscina donde Arquiv todavía se está relajando y Grace está extremadamente tensa. Cuando escucharon los pasos, los ojos de Grace se iluminaron, pero Arquiv simplemente se reclinó aún más y abrió los brazos y las piernas para tener una posición más cómoda. Supongo que el mensaje fue recibido. Dijo casualmente. Entonces, si saben de esto. Hay diez explosiones en la ciudad. ¿Qué están pensando? ¿Creen que no podríamos hacerles nada, solo porque teníamos una orden de no matarlos? El anciano de alas grises gritó mientras liberaba su aura. Arquiv los miró con calma. Si realmente quieres matarme, sé mi invitado. No le tengo miedo. Pero te sugiero que mates a ese tipo que acaba de bombardear tu ciudad. Aunque no somos tan cercanos, supongo que podemos ser considerados amigos con todas las interacciones que tuvimos y para este viaje, incluso somos socios. Entonces, si muero antes que él, ahora solo lanzó diez explosiones, no querrías ni imaginar lo que puede hacer. Es un idiota loco. Te lo estoy diciendo. Enviaré a los cultivadores de la etapa trascendente para atraparlo ahora. Me gustaría ver qué haría después de ser capturado y torturado. El anciano de alas grises volvió a gritar y salió de la habitación. Arquiv solo se rió entre dientes y le dijo al hombre de alas negras. Espero que tomes una decisión adecuada. Si me envías ahora, él no te exigirá que le entregues lo que sea que sea esa pieza de arma, pero no dejará de robarla, al menos tendrías una pelea justa sin demasiado daños a sus ciudadanos. Pero si es demasiado tarde, no podrás hacerlo. Detendrá las demandas y se enfurecerá. Se perderán muchas vidas. El anciano de alas negras miró a Arquiv por un momento para ver algún cambio en la expresión. Pero no hay nada. Está tan relajado como siempre. Luego desvió su atención hacia Graze y le preguntó por su bienestar antes de tranquilizarla sobre la ciudad y marcharse. Después de que se fueron, Graze miró a Arquiv y preguntó. ¿Cómo se las arregló para hacer eso? ¿Hacerlo? Arquiv salió de su aturdimiento y dijo. Atacar la ciudad. ¿Oh, eso? ¿Todos queremos saber eso, no? Desafortunadamente, no podemos entenderlo a menos que él venga aquí y te lo explique. ¿Te refieres a lo que dijiste sobre los ciudadanos involucrados? Por supuesto, ¿creen que hizo estas explosiones solo por diversión? Esta es una advertencia para ustedes. ¿Cómo pueden hacer eso? Los ciudadanos no están involucrados. ¿Cómo es eso justo? Si son hombres, intenten hacernos algo. Eso es rico viniendo de ti. ¿Te atreves a hablar de justicia frente a mí? Nos rodeaste, incluso antes de que apareciesmos en este mundo y tan pronto como nuestros pies tocaron el suelo, ya hay un bloqueo espacial. Nos estás juzgando por ser injustos. Solo estamos siguiendo órdenes. De todos modos, somos soldados y luchamos entre nosotros. ¿Por qué tienes que involucrar a los ciudadanos en esto? Se sintió cada vez más frustrada. Arquiz puso los ojos en blanco y solo una palabra. Ingenuo. ¿A quién llamas ingenuo? Por alguna razón, se enojó un poco más. ¿Quién más está aquí? Nos atacaste primero, con o sin las órdenes no importa, antes de atacar deberías haber pensado en tus ciudadanos, niños y todas las demás personas que tienes contigo. Porque cada acción tuya está obligado a influir en sus vidas también. No puedes ir y tirar de la cola de la bestia feroz y exigirle que solo tome represalias como deseas. Incluso si solo una persona en el grupo hace eso, todo el grupo sufre, todo depende de quién tiene el poder superior y el estado de ánimo de esa persona. No hay nada justo o injusto en esto. Así es como funciona el mundo. Si piensas que es de otra manera, eres claramente ingenuo y no eres apto para matar y pelear. ¿Cómo puedes decidir eso? ¿Qué derecho tienes? Ella inclinó la cabeza hacia abajo mientras preguntaba débilmente. No puedo decidir esto. Después de todo, ¿qué autoridad tengo para decidir? Pero eso es lo que el mundo me enseñó. Ese es el mundo en el que vivo. Con eso, la conversación se cortó. Arkiv miró sus ojos apagados y varios pensamientos se agolpaban en su mente. En este momento, Sam está sentado en un árbol con el telescopio mientras observa el templo y el resto de la ciudad. Ha estado haciendo eso todos los días, para descubrir la rutina. En realidad, quería infiltrarse en la ciudad con ratones sombra ya que las bombas anteriores tuvieron éxito, pero tiene sus reservas. Existe una gran posibilidad de que tan pronto como salga de la dimensión divina dentro de la ciudad, sea descubierto. Si lo atrapaban, sería difícil volver a salir. El hecho de que sólo haya un cultivador de nivel consumado en este lugar lo tienta a hacer esto aún más. Los ratones de las sombras crecieron y ahora pueden escapar de su visión, pero el bloqueo espacial inicial en el que lo mantuvieron le está dando dudas. Un lugar con cerraduras espaciales no podría estar tan atrasado y deberían haber conocido algo como la sombra transversal. Existe la posibilidad de que las áreas clave tengan algo que pueda ayudarles a detectar estas cosas, por eso está durando un poco. Si no fuera por eso, ya habría entrado en la ciudad y habría recuperado a Arkif antes de partir nuevamente. El hecho de que no pudiera mezclarse con el resto de las aves tampoco ayuda. Después de pensarlo un poco, Sam decidió intentar algo más. Llamó a la sombra de Yaxa y lo envió a infiltrarse en la ciudad. Aunque las técnicas de la sombra no son mayores que las de los ratones de la sombra e incluso pueden considerarse peores, sería un gran sujeto de prueba. Sam podía sentir la sombra moviéndose de un lugar a otro. Ahora se está moviendo más allá del círculo interior y va más y más lejos. Su objetivo es el templo en el medio. La sombra incluso logró entrar al templo, pero tan pronto como entró al templo, Sam perdió la conexión con ella. Lo último que sintió Sam cuando se desconectó fue una presión masiva y escupió una bocanada de sangre. La sombra fue destruida. Tan pronto como entró en el templo, la sombra fue destruida, sus dudas no son en vano. Sam se alejó del lugar y bebió un poco de vino celestial para curar el daño, incluso su alma estaba un poco dañada debido a esto, pero no es grave. Tiene que descansar. Cuando llegó al campo, había nuevos prisioneros esperándolo. Después del primer regalo, Sam les envió, recordó a todos los orangutanes cuando notó que los cultivadores de la etapa trascendente fueron enviados. A pesar de que se abstuvieron hasta ahora, parece que los emplumados también tienen un poco de paciencia, por lo que Sam dejó salir al espectro. Ahora incluso los emplumados del escenario trascendente se están convirtiendo en prisioneros. Después de otros dos días, Sam sintió que había atrapado suficiente. Entonces, se concentró en esconderse y solo los atrapó cuando llegaron cerca de su campamento. Mientras tanto, preparó un nuevo regalo. Sacó una paloma plateada y envió un anillo espacial junto con ella. Esta vez también el objetivo es el templo. Quiere ver si la paloma podría entrar al templo normalmente. La paloma plateada es rápida, más rápida que la sombra, así que si algo tiene alguna posibilidad de escapar, es esto. El rayo plateado de luz pasó por la ciudad. No muchos lo notaron, y los pocos que lo notaron ni siquiera pudieron seguir el camino con la vista. La paloma entró en el patio del templo y trató de entrar en el edificio principal. Pero justo después de que la paloma se disparó, Sam perdió la conexión del contrato que podía sentir con la paloma, pero la paloma logró escapar. Sam, que está mirando a través del telescopio junto con la combinación de su técnica ocular para obtener unos pocos claros, pudo ver a la paloma sangrando. La paloma dejó caer el anillo espacial y regresó. En este momento, alguien vino corriendo desde adentro y miró a la paloma y trató de seguirla, pero la velocidad de la paloma sacudió a esa persona fácilmente. No podía seguirlo, así que volvió a entrar. Ese tipo tiene una diferencia notable con el resto de la sierra emplumada de Sam. No tiene pelo en la cabeza. Él es calvo. Cogió el anillo espacial y entró en el templo. El anciano de alas negras está parado frente a la estatua de la diosa una vez más mientras el calvo vino con el anillo y dijo. Señor, hubo un segundo intento de infiltración hace un momento. Primero, era una sombra no muerta y ahora parece ser una criatura viva. Parecía una paloma. Pero esta vez la paloma logró escapar herida y dejó caer esto. Le dio el anillo espacial. El anciano tomó el anillo y lo abrió solo para ver un cristal de grabación. Inyectó algo de energía espiritual y apareció la imagen. En el vídeo se ven muchos emplumados tirados en el suelo en un lugar oscuro. Todos sienten el dolor que se ve a través de la imagen. Al final, se escuchó la voz de Sam. Una persona para todos. Tú decides. Cada día que te demores, mataré a una persona. Con eso, el vídeo se detuvo. El anciano de alas negras se enojó. Llamó al anciano de alas grises y le mostró el vídeo. Ese bastardo. Hermano, déjame ir. Me encargaré de eso de inmediato. No solo lo capturaré, también los rescataré a todos. Tienes un día. Parece que está cerca. Envió una sombra no muerta para infiltrarse, pero falló. Estaría en los límites de la ciudad. No demasiado lejos. Lo comprobaré. No te preocupes, definitivamente lo atraparé. Con eso, fue a encontrarse con el comandante de la guardia que estaba a cargo de la operación hasta ahora. Durante todo este tiempo, pensaron que todos estaban muertos, pero ahora que sabían que estaban vivos, no pueden simplemente dejarlos morir. Decidieron ir a buscarlos. Reunió a su mejor equipo y salió volando de la ciudad. Buscaron de día a noche e incluso hasta el amanecer y el anciano de alas grises finalmente vio algunas anomalías y encontró la formación oculta. Sacó su lanza y la disparó directamente al área. La lanza hizo que la formación colapsara y se levantara el polvo. Cuando el polvo se asentó, todo lo que quedó en el área es un gran pozo que se usaba para los prisioneros. No hay nada más. Sam o cualquiera de los emplumados no se ven por ninguna parte. Actualmente, Sam está parado en un árbol mientras observa a través del telescopio. Hay una leve sonrisa en su rostro mientras mira al hombre de alas grises golpeando la formación oculta. En realidad, después de que la sombra desapareció y la paloma fue enviada, ya movió todo el conjunto hacia atrás. En cuanto a los prisioneros, Sam pensó en algo. No tiene ningún objetivo en este planeta. No quiere desarrollarse aquí ni ganar influencia aquí. Las criaturas gobernantes de este planeta no tienen exactamente una relación amistosa con él y sería imposible desarrollar esos términos amistosos si estos muchachos ya conocían la mayoría de los detalles sobre los jugadores y el juego que están jugando. Así, no tiene que esconder algunas de las cartas que tiene en la mano. Después de que llegó este pensamiento, tomó el sedante más poderoso y se lo dio a los prisioneros. Luego los arrojó al tablero de ajedrez como una prisión temporal. Incluso si el efecto del sedante desaparece, lo máximo que pueden hacer es sentirse atrapados en algo desconocido. De hecho, existe una alta probabilidad de que incluso piensen que se trata de un efecto secundario del medicamento. Incluso si lograron descubrir que es un lugar extraño al que Sam podía acceder de forma remota y después de que Sam los liberó, fueron con sus superiores y les dijeron que no importaría mucho. Aunque estos emplumados tienen algunas conexiones con reinos superiores, es sólo con la diosa Nike después de que abandonaron este lugar, son enviados directamente al ejército de Zeus. Y el mismo Zeus ya habría sabido las posesiones que Sam tiene en sus manos. De todos modos, ahora cambió el campamento y mantuvo a los prisioneros en el tablero de ajedrez. Y el primer día siguió así. Pero él ha cumplido la promesa que les hizo. Entonces, cuando el hombre de alas grises regresó a la ciudad, él y su equipo vieron algo horrible. Dos grandes cruces de madera fueron clavadas en el suelo en su camino de regreso a la entrada de la ciudad dentro del bosque y en las dos cruces, dos emplumados fueron asesinados y clavados. Hay una pequeña nota de papel colocada en uno de ellos. El hombre de alas grises fue allí y echó un vistazo a la nota de papel con manos temblorosas. Uno como lo prometí y el otro como bonificación por destruir mi escondite anterior. Espera otro mañana. Solo uno si no me da sorpresas adicionales. El equipo rápidamente bajó los cuerpos y destruyó la cruz. Llevaron los cadáveres a la ciudad y los acercaron al templo, donde se encuentra el hombre de alas negras. Leyó la nota y se estaba enojando. Solo su expresión muestra ese enfado, no está gritando ni gritando. Pero cuando recordó lo que estaba en juego y lo que le ordenaron, no pudo evitar obligarse a calmarse. Entró en el templo. En el templo, Arkiv y Grafe todavía están dentro de la piscina. Se sintieron mucho más cómodos con el tiempo y a menudo mantenían algunas conversaciones. ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? Arkiv preguntó con una expresión aburrida. Dos días más en la piscina. Once meses y medio más en la ciudad. Confía en mí, no me quedaré tanto tiempo. De hecho, existe la posibilidad de que pueda salir de este lugar la próxima semana. ¿En serio? ¿Crees que sería tan fácil? No lo entenderás. Ese tipo afuera no tiene suficiente paciencia para cosas como esta. Bufido deja de promocionarlo tanto. Es solo una etapa pretrascendente como yo. Como ella dijo, ambos vieron venir al anciano de alas negras. Caminó hacia Arkiv, lo sujetó por el cuello y lo sacó. Arkiv actualmente cuelga de su garganta como un muñeco de trapo sin ropa, pero hay una sonrisa en su rostro. Parece que logró enojarte. ¿Por qué no me envías? La mitad de tus problemas desaparecerán. ¿Crees que soy un idiota, chico? Si te dejo, ambos se convertirán en uno y se convertirán en un dolor enorme en mi trasero. No irás a ninguna parte. Pero cada vez que él mate a alguien de nuestro lado, entonces lo haré. Hacerte pasar por la tortura y arrojarte de nuevo a la piscina. Te sanarás, te volveré a torturar y te arrojaré de nuevo a la piscina. Lo haré hasta que tu espíritu se rompa si es necesario. Las órdenes son simplemente no matarte. No detener nuestra mano por completo. Parece que finalmente lo has perdido. Haz lo que quieras. Al final del día, saldré vivo de este templo y de la ciudad, pero para cuando salga de ellos, si permanecerás intacto o no. Es un asunto completamente diferente. Veamos quién se romperá primero. Tú y tu amigo o yo y mis ciudadanos. Dejanos ver. Lo que dijo la diosa es correcto. Ustedes son hijos de perra engreídos. ¿Cómo se atreven a no saber su propio valor? ¿Sólo porque los eligieron para algún juego? No tengo que explicarte eso, lo entenderás con el paso del tiempo. Ahora, si no te importa, bájame un segundo. No quiero quedarme desnuda frente a una dama así. El hombre de alas negras soltó la mano que tenía en el cuello. Arquif aterrizó en el suelo y se puso una ropa nueva mientras se estiraba un poco. Parece que ya estás curado, ¿por qué no lo dijiste antes? Grace preguntó desde la piscina. Dilo y perderé la oportunidad de quedarme en la piscina con una belleza desnuda. Arquif miró a Grace mientras se marchaba y le guiñó un ojo con una sonrisa. En el piso inferior del templo, el anciano de alas negras arrastró a Arquif a un interior. Hay una mujer que tiene alas marrones sentada dentro de esa habitación. Sus alas están abiertas, pero estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una pequeña plataforma de piedra. Sacerdotisa. El hombre la saludó cortésmente. Rey Silva. Ella le devolvió el saludo. Debes saber quién es este tipo, lidiar con él. Estamos tratando de atrapar a su amigo por ahora. Queremos que registres lo que puedes hacerle. ¿Registrar? Parece que has visto algo inquietante. Su amigo está crucificando a los emplumados en las afueras de la ciudad. Tiene otros 30 rehenes. Un tipo atrevido, ¿no? Me gustaría ver qué tan atrevido es después de que termine con él. Por favor, tira a este tipo a la piscina después de que termines con él. Con ese rey, Silva salió de la habitación. La sacerdotisa miró a Arquif, quien también la estaba evaluando y dijo. Solo puedes culpar a tu mala suerte por estar del lado malo de nuestra diosa. Confía en mí, estoy en el lado malo de las personas que tu diosa no podría tocar. En realidad, tu diosa es la menor de mis preocupaciones ahora. La sacerdotisa levantó una ceja y dijo. Entonces, es cierto que ustedes son algunos juguetes para los dioses. ¿Qué suerte tienes que tener? Créanme, no nos sentimos afortunados. ¿Cómo podrían sus mentes insignificantes comprender la bendición que han recibido? ¿Ser capaces de conocer e interactuar con los dioses de ese calibre? ¿Tu plan me está predicando hasta la muerte? Si es así, podría funcionar. Parece que estás realmente emocionado por esto. Vamos. Ella lo llevó a la parte trasera del templo. Hay una gran plataforma de piedra bajo el cielo abierto. Hay un montón de plumas en el borde de esta plataforma que la rodea por completo. La plataforma es tan grande que tienen que gritarse unos a otros para hablar. La dama voló por los aires y arrojó a Arquif al centro de la platir. Arquif maniobró en el aire y estaba a punto de aterrizar, pero de repente la gravedad aumentó y se estrelló contra el suelo. Para ti, la gravedad en esta plataforma es diez veces mayor que la normal. Si te acostumbras, aumentará. Si te acostumbras también, aumentará nuevamente. Continuará hasta que tu espíritu se calme. Roto. Arquif golpeó el suelo con los puños y trató de levantarse. En ese momento, una bola de fuego lo golpeó de lleno en la espalda y volvió a caer al suelo. Miró al emplumado calvo que lo arrojó y maldijo por lo bajo. Intentó levantarse de nuevo y esta vez vino otro ataque. El proceso se repitió durante horas, el cuerpo de Arquif quedó muy devastado, al menos esta vez, las heridas son externas. Pero todavía está tratando de ponerse de pie y falló. Actualmente, Sam está sentado en su campamento, mirando el cristal de grabación que tiene en sus manos. Es el vídeo de Arquif siendo golpeado y golpeado durante dos días seguidos. Han pasado dos semanas desde que vinieron aquí hoy y en los últimos dos días, Sam crucificó a otros dos emplumados. Y hoy, en el lugar de la crucifixión, se encontró el cristal de grabación. A pesar de que hay un grupo de emplumados emboscados, todos son cultivadores de etapa trascendente en etapa temprana y el espectro no tiene problemas para escapar de ellos con un cristal de grabación. Ahora, este es el vídeo que obtuvo de ese cristal. Sam apretó los puños mientras miraba los constantes golpes que recibía Arquif, sin poder oponer resistencia. La gravedad es el obstáculo directo que no le permite ponerse de pie. A veces, ni siquiera se molestaba en levantarse y simplemente se recostaba tratando de defenderse, pero por alguna razón, cuanto más contacto tiene con la piedra, más resistente se vuelve su energía espiritual. Está completamente frustrado y claramente no se siente bien. Después del ataque, un grupo de personas se lo llevaron. Sam vio a la sacerdotisa que flotaba en el aire mientras miraba fríamente todo el fiasco. Decidió enviar los obsequios a cambio en especie. Comenzó a prepararse para la próxima crucifixión, pero además de eso, hay otro regalo que planeó. Sacó un cadáver de un emplumado y comenzó a cortarlo. Quitó algunos órganos internos y los llenó con células de energía. Cosió la piel y cortó las alas del cadáver. Convirtió el cuerpo en no muerto y le ordenó que cerrara los ojos y tratara de actuar vivo. Mató a dos emplumados más y los volvió a poner en la cruz de Malera. Pero esta vez, dentro de sus cadáveres, hay algunos regalos escondidos. Crucificó los cadáveres en un lugar diferente y envió una señal con una llama dorada. El equipo de emboscada al acecho miró la llama dorada y fue allí. Sam tomó un desvío en el heraldo y llegó más cerca de la ciudad por un lado diferente y soltó a uno de los emplumados. Le dio las píldoras curativas, que apenas le permitían volar. Llévate a este tipo contigo. Si puedes ir lo suficientemente rápido, puedes salvarte a ambos. Ambos reciben el mismo veneno, si no actúas rápido, también resultará como él. Sam dijo mientras clavaba su mano en el pecho de otro emplumado que todavía estaba tirado en el suelo apenas respirando. El emplumado miró a su compañero que aún apenas respiraba y de inmediato se puso ansioso. Cargó al camarada y comenzó a volar hacia la ciudad gritando. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No pudo volar más y aterrizó en la muralla de la ciudad. Ahora los guardias lo vieron y se acercaron rápidamente a él para comprobar su situación. ¿Qué pasó? Preguntó uno de los líderes de los guardias. Pero tan pronto como hizo eso, auge ocurrió una fuerte explosión de energía y más de diez guardias junto con una gran parte de la muralla de la ciudad desaparecieron. La explosión se escuchó en toda la ciudad. El resto de los guardias de la ciudad están todos alertados. De hecho, sin mencionar a los guardias de la ciudad, la sacerdotisa dentro del templo escuchó la explosión y salió corriendo. Mientras que todo su enfoque estaba en ese lado, en el lugar de la crucifixión. El grupo vio la crucifixión y esta vez sintieron que su sangre hervía aún más. La cantidad de torturas que les infligieron es increíble. Se apresuraron a liberarlos de las cruces y proporcionarles un entierro adecuado, pero tan pronto como dieron un paso adelante y bum 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 ocurrió una serie de explosiones. El humo púrpura cubrió toda el área e incluso los árboles sintieron la corrosión y comenzaron a marchitarse rápidamente. Los emplumados que estaban allí tenían las piernas lesionadas y muchos alfileres se clavaban en su piel, el veneno púrpura se filtraba y les hacía sentir que su sangre ardía con cada respiración. Estas rápidas explosiones llamaron una vez más la atención de los guardias de la ciudad y comenzaron a volar hacia ellos. Pero mientras están en el aire, vieron algo sorprendente. Sam, que es prácticamente invisible para ellos durante los últimos días, apareció en la distancia en el heraldo mientras flotaba sobre los árboles mirándolos. Este acto hizo que el grupo emplumado se levantara y lo mirara con frialdad. Cuando estaban a punto de moverse hacia él, Sam sonrió e hizo un giro con el presagio mientras su cuerpo y el tablero se cubrían con llamas doradas. Mientras giraba con un simple pensamiento, apareció una gran bola metálica y la pateó con llamas doradas hacia el grupo. No se detuvo allí y pateó a otro con un ligero cambio de dirección. Las dos bolas se dispararon en el aire y pronto llegaron a los grupos. Los emplumados simplemente ignoraron las bolas y decidieron esquivarlas, pero cuando llegaron a la mitad del grupo, las púas salieron de la bola, empalando sus cuerpos e inyectando el veneno, antes de que pudieran sentir todo el dolor. El gas ya se había soltado y se incendió. Bum bum el grupo emplumado tiene todas sus alas incendiadas y sus cuerpos se debilitaron al caer. Sam sacó su arco y sus flechas y comenzó a disparar a las plumas que caían. Sus flechas atravesaron a muchos de ellos en los árboles y los hicieron colgar de los árboles como espantapájaros en una cruz. Después de empalarlos, disparó otra flecha de vial de veneno que podría intensificar los efectos del veneno. Se fue del lugar tan rápido como llegó. Las bolas de metal quedaron allí y se fueron tan rápido como llegaron. El incidente sacudió a la ciudad. No hay forma de que esto pase desapercibido. Todo lo que Sam hizo hasta ahora no es demasiado exagerado ni exagerado. Lo único que hizo demasiado llamativo fue la explosión inicial. Pero ahora decidió hacer algo que lo daría a conocer a todos en la ciudad. Le gustaría ver si dejarían que toda la ciudad entrara en pánico. Haría temblar de miedo a una de las seis capitales de la ciudad y vería si se atreverían a mantenerlo dentro. Y con toda la tortura por la que están sometiendo a Arquif, se aseguraría de que entreguen el fragmento del arma o lo que sea que tiene que sacar de aquí por sí mismos. Incluso si no quisieran entregarlo, para cuando terminara, podría hacer lo que quisiera con esta ciudad y tomar lo que quisiera. Les está dando una última oportunidad que expira esta misma noche. Si no hicieran lo que él quiere, se arrepentirían por el resto de sus vidas. Eso es si les queda algo de vida después de que él haya terminado. Fue a pasar por los preparativos. En este momento, Arquif se encuentra sumergido en la piscina mientras curaba las heridas. Graze está parada junto a la piscina mientras lo mira. ¿Por qué los provocas tanto? Ya estás en este estado. ¿Provocarlos? Puede que no te des cuenta de esto, pero lo que está pasando es que ustedes me están provocando a mí y a otro monstruo que está afuera. En el momento en que me acostumbre a esa gravedad y ese tipo afuera tenga suficiente, me rogarás que me vaya de este lugar. ¿Por qué eres tan arrogante? Bueno, aún no has hablado con Sam. Él te hará sentir que soy el tipo más humilde del universo. Ella permaneció en silencio por un segundo y dijo. ¿Cómo es hablar con los dioses? ¿Dioses? ¿Por qué lo preguntas? Se sentó al borde de la piscina y dijo. Nuestro planeta está aislado del resto del mundo, nuestra única esperanza es salir de aquí, alcanzar un nivel consumado y unirnos al campo de entrenamiento del ejército de Zeus. Hacemos todo esto para encontrarnos con nuestra diosa y servir bajo su mando. Quiero saber cómo son esos dioses, ya que no podría ir allí pronto. Bueno, no son nada especial. Algunos de ellos son muy mezquinos. Más mezquinos que una niña pequeña. Con algunos es fácil llevarse bien. Como si pudieras tomar una copa con él mientras ríes y comes algo. Algunos son dignos y poderosos. Pero nobles y justos. Algunos son viciosos cabrones que no tienen modales ni conciencia alguna. Y por lo que parece, el próximo dios podría incluso ser un pedazo de mierda arrogante que no respeta una competencia justa. Graze lo miró sorprendida. Estás hablando de dioses. Y entonces. Los dioses también son seres vivos. Pero siguen siendo dioses. No son normales. Se supone que son diferentes. En mi viaje, he visto a jóvenes hacer sangrar a dioses cuando están en el mismo nivel, si pueden sangrar, pueden morir y yo mismo voy a matar a uno. No hay nada que adorar, nada inalcanzable en ellos. Usted está loco. Esa noche, todo el bosque estaba sumido en el caos. Todas las bestias se sienten completamente inquietas debido a la repentina invasión de los emplumados. Están poniendo patas arriba toda la zona circundante. Pero todo lo que Sam tiene que hacer es observar la mesa de cristal y puede escapar a donde no hay plumas en ese momento. Jugó al escondite durante toda la noche y la búsqueda continuó hasta la mañana. Pero Sam no quería seguirle el juego e hizo algo para darle algo de espacio para ejecutar su plan. Acaba de enviar algunos obsequios especiales a la ciudad. A pesar de que las sombras no pueden ingresar al templo y tienen la posibilidad de ser detectadas dentro de la región interior de la ciudad, la región exterior aún es fácil para ellos hacer algo. Y Sam ni siquiera quiere ir tan lejos como la región exterior. Justo antes del amanecer, Sam envió las sombras dentro de la ciudad y están dentro de las instalaciones de la muralla de la ciudad mientras cavaban un poco de tierra en la parte inferior de las paredes en sus respectivas posiciones y colocaban las bombas. Estas bombas son las que tardan un tiempo en instalarse. Son similares a los que usó en la guerra con Adrián Empire. Después de colocar las bombas, las sombras escapan. Y pronto, se supo la presencia de los dones. Auge, auge una serie de explosiones hicieron que la pared vibrara durante mucho tiempo e incluso provocara algunas grietas. Los guardias y otros equipos que buscaban afuera inmediatamente regresaron corriendo a la ciudad. Y el hecho añadido de que las explosiones ocurrieron en el lado interior del muro solo causó más pánico. Todos se pararon en las murallas de la ciudad solo por seguridad. Sam aprovechó esta oportunidad para hacer lo suyo y el primer paso para hacerlo es identificar todas las rutas a la ciudad. Aunque el objetivo principal de este planeta es simplemente servir a su diosa, todavía tienen un sistema financiero y los negocios existen. Y las seis capitales son, naturalmente, los centros económicos. También son los lugares con más tráfico. Sam va a eliminar ese tráfico. Y Sam se ha dado cuenta en los últimos días de que los emplumados siguen estrictamente estas rutas. Aunque las rutas son anchas, hay muchas formas de bloquearlas. Sam fue a la primera ruta y dejó salir a todos los soldados que pueden trabajar desde el tablero de ajedrez. Los orangutanes, los minotauros, los gorros, los wigs e incluso los soldados de la sombra. Dejó salir a Día y otras bestias. Día hace el trabajo principal mientras que el resto de ellos ayudará. Sam entró en la dimensión divina una vez más y comprobó con los erizos de mar. Él tiene una gran necesidad de los picos ahora. Además de eso, Mia está ocupada secretando el veneno. Mientras Día se encargaba de la construcción junto con el resto de los trabajadores, Sam se ocupaba en el segundo piso con la unidad de producción mientras fabricaba juguetes nuevos. Los emplumados no salieron de la ciudad por un tiempo y Sam no dejó que los emplumados vinieran por aquí. Simplemente dejó que las bestias crearan un disturbio y las hizo tomar un desvío. Por la tarde, todo está listo. Sam salió con un equipo especial y lo arregló con la estructura de tierra que crearon. Luego arrojó una gran cantidad de piedras elementales de fuego en la estructura. Llamó al espectro para que lo ayudara en la neuromancia del alma. Sam está tratando de hacer algo que es menospreciado, mal visto y rechazado en muchas partes del mundo. Esta es la neuromancia del alma que usa el alma de la persona recientemente asesinada y obliga a esa alma a convertirse en un espíritu y encantarla en un arma, disco de formación o cualquier otro objeto. Esta práctica es más eficiente y más preferible que el encantamiento espiritual normal porque al alma le queda algo de conciencia y el espíritu tiene una calidad superior. La misma ventaja es también la razón para rechazar este proceso. El alma retendría la conciencia original en gran medida. Entonces, si el neuromante no es lo suficientemente hábil y no puede borrar todos los recuerdos, el alma sufrirá demasiado y existe la posibilidad de que el espíritu pierda el control y se vuelva loco. Si es un arma pasiva, entonces está bien, pero si es una formación de ataque activa, las cosas serían más que peligrosas. Sam quería probar esto y ver cómo funciona, como no tiene experiencia en esto, pidió ayuda al espectro. Si fuera un momento normal, no sería tan cruel con ellos, pero estos tipos son soldados y se pelearon con él antes de que les hiciera algo. Ellos son los que deliberadamente iniciaron esta guerra, por lo que no había necesidad de reprimirse en absoluto. De todos modos, ya les dijo que los mataría uno por uno, en lugar de liberar a Arkiv, lo están torturando. Solo pueden culparse a sí mismos por ello. Sam realizó el ritual con la ayuda de un espectro y completó el encantamiento. Todo el conjunto es en realidad un conjunto complejo de pilares de tierra de diferentes formas y tamaños que tienen diferentes soportes metálicos. Hay otro gran mecanismo complejo debajo que conecta todas estas estructuras. Después de asegurarse de que estaba completo con el espíritu, tomó el cuerpo y se dirigió al pilar de tierra que estaba al frente. Es tan alto como la altura de vuelo de las plumas y encima hay una cruz. Allí colgó el cuerpo, quitó las plumas de las alas y las clavó en la cruz por la carne, las abrió lo más que pudo, antes de escribir en ellas. No hay entrada después de preparar todo, Sam se alejó de ese lugar. Los emplumados que llegaron por allí miraron el cartel y quedaron impactados. No saben cuál es la situación actual y algunas personas probaron qué pasaría si fueran allí. Tan pronto como el emplumado entró al área, las púas comenzaron a dispararle desde la estructura más cercana. Cuando intentaron destruir los picos, algunas formaciones se activaron en defensa y los picos siguieron disparándoles. Hay muchas armas además de las púas, hay pequeños cohetes que utilizan el biocombustible para su propulsión y el metano para la explosión. Cohetes que usan alfileres y demás. Este es en realidad una enorme bestia atacante de máquina. Dado que Sam ya es un cultivador de la etapa pretrascendente de la etapa máxima, su nivel de formación también aumentó, por lo que con menos inscripciones. Los cultivadores de la etapa trascendente apenas pueden hacer daño y para cuando puedan hacer un daño significativo, van a morir. Lo peor es que hay un último obstáculo que realmente defiende la configuración. Es la formación del alma. Sam integró la formación del alma en el equipo. Ni un solo emplumado logró activar eso. Incluso cuando llegaron los guardias emplumados de la ciudad, no pudieron hacer mucho. Sam se fue y tomó otra ruta. Durante la semana siguiente, junto con las crucifixiones, bloqueó las cuatro rutas principales que conectaban la ciudad y las aldeas. Las cuatro rutas principales quedaron bloqueadas. La parte trasera de la ciudad está conectada a una sola ruta que conduce a la principal ciudad-templo de este planeta que nadie más toma. Después de que se bloquearon las rutas, el cambio de situación se hizo visible al instante. La ciudad empezó a sufrir y los ciudadanos empezaron a sufrir. Cada vez que un gran grupo de personas venía a atacar los bloqueos, Sam simplemente aparecía y usaba células de energía y bolas de metal para lidiar con ellos. Todos los días, la noticia de docenas de plumas muertas se enviaba a la ciudad y Silva, el rey de la zona, estaba rechinando los dientes. Todos los días pasaba mucho tiempo de pie ante la estatua de Knight mientras cerraba los ojos. Pero no hizo nada más. Lo máximo que hizo fue dejar que su hermano saliera y se ocupara de Sam, pero tampoco hay resultados en ese sentido. Mientras tanto, alguien más está mejorando decentemente en algo. Arkiv se encuentra actualmente tirado en el suelo mientras cerraba los ojos. Su energía envolvió todo su cuerpo y creó una capa visible. Los ataques que vienen hacia él todavía lo golpean, pero no interrumpen su flujo de energía. Solo la capa exterior está dañada y está usando demasiada energía para desviarlas. Pero sigue siendo un gran progreso. No importa cuánto aumente la gravedad, el flujo de energía no se interrumpe, solo se gasta más. De repente, abrió los ojos y había una sonrisa en su rostro. Arkiv miró hacia el cielo con una nueva apreciación. La sonrisa en su rostro es tan refrescante por toda la tortura que ha soportado en los últimos días. Echó un vistazo a la sacerdotisa, quien solo ordenó aumentar más la atracción gravitacional, pero no se inmutó. Dio esa sonrisa una vez más y luego rodó por el suelo con mucha dificultad. Pronto, su rostro estaba plantado en el escenario, mientras que su espalda miraba hacia el cielo. Usó sus brazos para empujar el suelo y trató de ponerse de rodillas con mucha dificultad. Los ataques no se detuvieron, incluso cuando los ataques cruzan la película de energía a su alrededor y lo golpean, no pueden destruir su flujo de energía y mientras el flujo de energía sea ininterrumpido, todo es cuestión de cuánta energía. Él tiene. Con gran dificultad, tardó cinco minutos en ponerse de rodillas. Después de hacer eso, miró al cielo y comenzó a reírse un poco. Esto se sentía tan nuevo para él. Con la presión bajo sus pies, todos los días ni siquiera podía sentarse correctamente, incluso tumbarse en el suelo era difícil, pero ahora logró arrodillarse. Mirando su expresión de satisfacción, el calmado emplumado que usualmente se mantenía calmado incluso cuando lo torturaba comenzó a verse molesto. Todos los días, Arkiv lanzaría nuevos tipos de provocaciones, maldiciones que nunca antes habían escuchado. De hecho, sospechaban que la única vez que Arkiv se metía en la piscina todos los días después de la sesión la estaba aprovechando para idear nuevos métodos de decir malas palabras. Pero ahora que lo ven reír y sonreír, de alguna manera no les cayó bien. Mientras intensifican los ataques, a Arkiv no le importó. Sacó su arco. El arco que obtuvo de Sam, que le fue dado por Oji. El arco es normalmente pesado y con el efecto gravitatorio añadido, es aún más pesado. El músculo del brazo de Arkiv parecía como si quisiera desgarrarse. Pero todavía sostuvo el arco soportando la presión y tiró de la cuerda sin flecha. Luego miró a su alrededor para ver si estaba ese rostro familiar y pronto lo vio. Graze está sentada en los escalones de piedra a lo lejos mientras observa la brutal tortura, Arkiv sonrió y soltó la cuerda. Sus dos brazos temblaron un poco, pero una ola de energía golpeó el escenario, y los alrededores que los ataques que venían hacia él fueron fácilmente desviados, pero hubo tres ataques que lo golpearon. Él solo tomó el castigo y sonrió. Sacó una flecha del almacenamiento espacial y apuntó a uno de los calvos. Tiró de la cuerda hasta aproximadamente el 80% de su longitud e hizo un movimiento. Sin embargo, la flecha no alcanzó a la otra persona. La gravedad lo afectó y se estrelló justo antes de que estuviera a punto de alcanzar el objetivo. Arkiv está un poco decepcionado y a esa decepción se suman las lesiones que sufrió por los ataques que vienen desde diferentes direcciones. Los tomó una vez más y esta vez escupió una bocanada de sangre. Pero esa mirada confiada no desapareció. Apuntó el arco, pero esta vez no hay flecha. Cuando todos pensaron que solo se estaba defendiendo como lo hizo la primera vez, su energía espiritual comenzó a condensarse y se convirtió en una flecha. Arkiv soltó la flecha una vez más. El tipo calvo comenzó a flutuar la gravedad, pero la flecha no se movió. Esto hizo que fruncieran el ceño ya que la flecha es lo suficientemente rápida como para alcanzarlo en segundos. Antes de que pudiera defenderlo, ya se empaló en su pecho y desapareció. Todos los calvos se sorprendieron. Ni siquiera podían imaginar que alguien les hiciera esto antes, pero sucedió ahora mismo, frente a sus ojos, por lo que les resulta difícil descartarlo como si nada hubiera pasado. Pero de lo que no se dieron cuenta es que perdieron el enfoque en la persona principal que hizo eso. Y Arkiv, que todavía está arrodillado, quiere precisamente eso. Apuntó su arco y flecha a otra persona y disparó, pero esta vez fue a la cabeza. La flecha atravesó directamente la oreja mientras el tipo todavía miraba a su camarada herido. Se cayó del escenario. Una serie de flechas de energía les fueron lanzadas constantemente y otras dos personas cayeron. En este momento, la gravedad finalmente se debilitó un poco, tal vez sea por la pérdida de miembros, pero Arkiv está extasiado, se levantó y comenzó a disparar rápidamente. Ni siquiera se podía ver su brazo mientras disparaba en diferentes direcciones. La situación se revirtió drásticamente. Ahora ni un solo ataque logró pasar la flecha de Arkiv. Ni siquiera se molestó en esquivar o bloquear, cada ataque fue recibido con una flecha y fue contrarrestado con otra flecha como si fuera normal. No retrocedió ni una sola vez y disparó. Ahora es el momento de que los calvos bloqueen, por supuesto, porque pueden esquivar mucho. Como mucho pueden inclinarse en diferentes direcciones, pero eso es todo. No pueden hacer mucho en forma de movimiento físico. Pronto cayeron otras dos y esto hizo que Arkiv se soltara, aún más, la gravedad se volvió casi irrelevante y finalmente sacó una flecha metálica normal. La velocidad y el daño de la flecha aumentaron en gran medida. Después de un tiempo, los emplumados no pudieron mantener su posición con un bloqueo puro y tuvieron que esquivar. El efecto de gravedad del escenario desapareció por completo. Arkiv, que está en medio de todo, cambió el rumbo fácilmente. Los emplumados están volando alrededor mientras intentaban atacarlo por el aire. Pero Arkiv solo sonrió. Cuando le dijo a Grace que le gustaba la raza emplumada, es cierto. Pero no dijo toda la verdad. Le gustaba la raza emplumada, debido a su habilidad para volar, lo que los hace confiar más en eso, lo que también los convierte en objetivos emocionantes para disparar flechas. Esa es la razón por la que le gustaban, no porque tuviera envidia de ellos o porque fueran habilidades superiores. Comenzó a usar múltiples flechas al mismo tiempo, disparando a dos objetivos diferentes al mismo tiempo, y luego los dos se convirtieron en tres. Las flechas se disparan sin descanso mientras Arkiv baja del escenario. Pronto, él es el único que está en pie y el escenario se llena de plumas caídas que tienen flechas alojadas en sus alas, extremidades y estómago. La situación cambió drásticamente en unos momentos. Arkiv guardó su arco y estiró su cuerpo. Algunas articulaciones explotaron mientras disfrutaba la sensación de alivio. Tomó la túnica que dejó antes de subir al escenario, se la puso en el hombro y se alejó lentamente sin prestar atención a la sacerdotisa que lo miraba fríamente. Por lo que parece, ella definitivamente se está conteniendo. Arkiv pasó junto a Grace y le susurró al oído. —Te lo dije. Grace mira el escenario llena de tensión y miedo en su rostro. Mientras Arkiv regresaba al estanque curativo para relajarse un poco, algo más está sucediendo dentro de la ciudad. Varios ancianos emplumados que son cultivadores de etapa trascendente en etapa tardía están teniendo una reunión ahora. Silva, el anciano de plumas negras, está parado en la cabecera de la mesa mientras el resto de ellos lo interrogan a preguntas. Toda la ciudad se enfrenta a problemas ahora. Los comerciantes están siendo bloqueados y los cultivadores de la etapa trascendente de la etapa inicial y los cultivadores trascendentes de la etapa intermedia no pueden ayudar. No pudieron hacer mucho con las construcciones de tierra que bloqueaban las rutas. Los comerciantes no se atreven a venir a la ciudad. Pero hay otro problema que los molestó aún más. La noche anterior dentro de un laboratorio de investigación de la ciudad, los investigadores intentan desgarrar las bolas metálicas. Estas pelotas son las que Sam nos molestó en recoger después de patearlas en un grupo de plumas en el aire. Pero a los emplumados les importaba porque el veneno que su gente inhaló les está dando problemas y tienen que pensar en una forma de bloquearlo. Pero cuando se esforzaron demasiado, las bolas se rompieron y dejaron salir dos lupes de humo púrpura. El gas venenoso se extendió por toda el área y todos los que lo inhalaron quedaron paralizados y se quedaron dormidos. Sus cuerpos están fallando. Los dos investigadores que inhalaron la mayor parte ya están muertos. Esto hizo que los administradores de la ciudad sintieran la presión y querían que el rey Silva resolviera esto lo más rápido posible. No quieren enfrentar otra serie de catástrofes. Pero antes de que pudieran siquiera tener una discusión adecuada, el asistente se acercó corriendo y susurró algo de los años de Silva. Silva se enojó mucho y golpeó la mesa con su puño con una fuerza controlada, pero aún así la hizo crujir, pero luego vino otro asistente y susurró alguna otra noticia, lo que provocó que la mesa se rompiera sin siquiera golpear de nuevo. Sam se encuentra actualmente en el bosque sentado en la rama de un árbol mientras mastica caña de azúcar. Raizu, Día y el oso del bosque al que Sam decidió llamar Barn. Como ya se estableció que su sentido de nombrar no era bueno y aprovechando que el oso tampoco tiene sentido de nombrar, simplemente le dio es nombre. Hay un arroyo cerca. Este arroyo atraviesa la ciudad y es el único punto de entrada que está completamente restringido con formaciones y barricadas. Pero Sam no está usando esto para entrar a este lugar. Está más inclinado a usarlo para otra cosa, por lo que creó un pequeño marco de montaje en medio del arroyo y colocó un barril metálico. El barril no es otro que el desecho líquido imperecedero que obtuvo del reino de los desterrados. No lo soltó todo de una vez, ya que el arroyo fluye constantemente, tiene que reponer constantemente la inclusión de los desechos. Entonces, instale un pequeño aparato como este para que el barril que se colocó sobre él deje caer lentamente el líquido en la corriente. Sam actualmente está mirando a través del telescopio mientras mastica caña de azúcar. Él está mirando la vista de la ciudad que tiene muchos árboles, pero hay una línea de árboles que ya se están marchitando dentro de la ciudad, este es el efecto de la contaminación del agua. Mientras miraba por el telescopio, vio algo interesante en la orilla del arroyo dentro de la ciudad. Actualmente, Silva voló hacia el arroyo y aterrizó en la orilla mientras miraba los alrededores, toda la hierba estaba muerta e incluso algunos árboles pequeños cercanos habían desaparecido, y los árboles grandes se estaban marchitando a un ritmo rápido. Los ancianos lo siguieron mientras miraban y su expresión se volvía más fea con cada paso que daban. Rey Silva, tienes que hacer algo al respecto. Dices que esta es la voluntad de nuestra diosa, pero debería haber un mejor método para cumplir esa voluntad que sufrir así. Otro anciano intervino. Estoy de acuerdo, mientras dejemos ir a ese tipo que capturaste, podremos detener esta locura. Silva se sintió extremadamente frustrado y gritó a todo pulmón. ¿Están descerebrados? ¿Qué quieres decir con que la locura se detendrá? Si no conoces los detalles, simplemente cierra la boca. Ya sea que entreguemos a ese tipo o no, no detendrá esto. Porque tenemos algo que él necesita y no lo va a dejar. Llegaría a esto tarde o temprano. Si realmente quieres ayudar, lágate de la ciudad y empieza de buscarlo. Ya rompí varias reglas al permitir que los cultivadores de la etapa trascendente salieran de la ciudad para capturarlo, pero no estoy dispuesto a romper la regla yendo yo mismo, pero si quieres ir, hazlo. Nunca me opondré a ti. Si tienes agallas, ve, captúralo y detén esta locura tú mismo. Si no puedes hacer eso, cállate y quédate ahí. Al escuchar su arrebato, todos se estremecieron un poco. Excepto por un anciano. Creo que puedo convencerte de que lo entregues, Silva lo miró profundamente. Sam miró todo esto a través del telescopio. Está seguro de que están hablando y discutiendo, pero no sabe por qué están discutiendo y cuáles son los detalles exactos. Pero Sam está satisfecho con la situación actual. Esto lo que quería causar, el malestar y la perturbación. Pronto, Janu y Eski vinieron de lejos con una presa. Sam comenzó a cocinar y montó un campamento temporal allí. Tiene algo que preparar para esa noche. Después de que terminó la comida y estaba a punto de comenzar a trabajar, se sorprendió por algo que dijeron sus sombras y los ratones de sombra. La otra parte pide tregua. Esto hizo que Sam sintiera la conmoción durante dos minutos seguidos. Acaba de verlos discutir hace más de una hora y los resultados ya están aquí. Casi sospecha que esto es una farsa. Hizo un movimiento y miró la tregua desde lejos. Su método de tregua es similar al de la tregua en la tierra. Una bandera, una bandera blanca para ser precisos, pero la única diferencia es que están usando una bandera con una ala bordada en ella, mientras que los humanos usaron la bandera blanca lisa. Hay un pergamino que cuelga del asta de la bandera mediante una cuerda. Sam no quería ir allí y tomó un cuervo de cuatro ojos para recuperar el pergamino. Este pájaro tiene más fuerza que la paloma y puede romper la cuerda. Cuando el cuervo trajo el pergamino, no hubo ataques ni movimientos de la oposición. Así que no hay nada que temer, al menos por ahora. Sam leyó el pergamino. Hay una carta de tregua genuina en él. Simplemente decía lo arrepentidos que estaban y cómo estaban dispuestos a entregar a su amigo a cambio del resto de los rehenes que Sam tiene en la mano. Sam estaba un poco sorprendido. Incluso le pidieron que les diera una ubicación. Está un poco sorprendido por todo esto. Pensó en muchas posibilidades que podrían conducir a si era verdad y si era falso. Pensó profundamente y decidió algo, hay una sonrisa descarada en su rostro mientras continúa con su nuevo plan. No es muy diferente. Simplemente modificó un poco el plan y siguió adelante. Entró en la dimensión divina y comenzó a hacer algunas cosas nuevas. Ya es hora de que use otra cosa que obtuvo en el reino desterrado de las criaturas no muertas. Se estancó durante demasiado tiempo. Sam trabajó toda la noche sin descansar y preparó todo según su plan. Después de terminar el plan, lo escribió en un pergamino y lo arrojó cerca del asta de la bandera. Hay una ubicación exacta sobre dónde deben venir y quién debe venir al intercambio. Pidió que Grace viniera, aunque no sabe su nombre, está bastante seguro de que lo adivinarían con la descripción que proporcionó. Junto con ella, pueden enviar como máximo cuatro cultivadores trascendentes en etapa temprana. El intercambio estaba programado para la noche. Sam esperó a que llegara la noche. Mientras tanto, los emplumados también esperan que llegue la noche. Ambas partes no saben lo que está pensando la otra parte. Tenían sus propios pensamientos. Después de la puesta del sol, Grace escoltó a Arkiv atándolo con una cuerda especial. Cuando Arkiv miró a los otros cuatro, preguntó. ¿Estás seguro de que están en la etapa inicial? Si no, estarías en problemas. Están en una etapa temprana. Puede que no sepas esto, pero Sam puede adivinar fácilmente los niveles de cultivo de la persona, tiene una habilidad especial. ¿Sí? Entonces él mismo puede confirmarlo. Eso está bien entonces. Vámonos. Estoy harto de estar atrapado en ese templo. No te pongas demasiado feliz pronto, ¿qué pasará si tienes que volver allí una vez más después de que te enviemos de regreso? Después de todo, por lo que sé, necesitas algo de nosotros. ¿Quién sabe, la próxima vez que entre al templo, puede que ni siquiera sea un prisionero. ¿Qué pasaría entonces? Eres demasiado arrogante. Ustedes pagarían un precio por eso. Estoy bastante seguro de que no somos los que pagamos un precio aquí. Escuché que la vegetación de la ciudad se está arruinando mientras hablamos y las rutas comerciales están bloqueadas. En cuanto a esos pájaros calvos, ¿cómo están? Sam, traté de ser fácil con ellos, pero sería difícil para mí hacer eso con las personas que disfrutaban torturándome. Grace no habló y se quedó quieta. Porque llegaron al lugar. Arkiv miró a Sam, que estaba de pie en medio de un gran terreno limpio sin árboles. Los árboles en el borde del parche son tan altos y enormes que sólo pueden considerarse gigantes. Cuando el grupo de cinco trajo a Arkiv al centro y Grace le preguntó a Sam. ¿Dónde están los emplumados? Sam señaló en la dirección y un cultivador trascendente fue allí para verificar, hay más de una docena de ellos atados juntos. Pero hay una formación allí que les impide entrar. El cultivador puede romperlo, pero tomaría algún tiempo ya que es una formación en capas. Abre la formación. Envíalo de vuelta a mí primero. El emplumado trascendente quería discutir, pero Grace envió a Arkiv. Arkiv se alejó y le guiñó un ojo a Grace antes de que él lo hiciera. Todavía tenía las esposas puestas y se sentía un poco incómodo. Sam les arrojó una ficha, que les ayudará a abrir la formación mientras Grace les arrojó una llave. Sam colocó la llave en el ojo de la cerradura y comenzó a juguetear. La cerradura es compleja y tiene muchos engranajes y palancas trabajando detrás, pero la formación es simple. Cuando Sam abrió la cerradura de repente, sintió una sensación de picazón en las manos. La llave y las esposas mostraban algunas protuberancias metálicas que se hundían profundamente en la piel. Sam y Arkiv intercambiaron una mirada y ambos negaron con la cabeza. Gran C y los cuatro cultivadores de la etapa trascendente que ya liberaron a su gente dejaron a uno trascendente para que les diera medicinas y regresaron con Sam y Arkiv con leves sonrisas. Ese es el agente paralizante más potente que hemos conocido. Nos lo regaló la diosa Nike. Incluso puede hacer sufrir a un consumado con esto. No te preocupes, te daremos el antídoto una vez que regresemos. Dijo Grace mientras Arkiv la miraba con desdén. Por alguna razón, se sintió avergonzada y no hizo contacto visual. Estúpido. Arkiv escupió esa única palabra. Sam sintió que todo su cuerpo se entumecía. Por alguna razón, este veneno paralizante está actuando contra su cuerpo. Cada vez que un veneno ingresaba al cuerpo, su línea de sangre hidra siempre se hacía cargo y asimilaba el veneno, escapaba sin dañar su cuerpo. Pero esta vez, por alguna razón, antes de que la línea de sangre de la hidra pudiera hacer algo, su línea de sangre humana, la carne humana de su cuerpo comenzó a absorberlo locamente e incluso se opone a la línea de sangre de la hidra. En general, todas las líneas de sangre de bestias que Sam tiene en su cuerpo son completamente superiores a su parte humana y la combinación de todas estas líneas de sangre ya debería haber matado a Sam. Cada línea de sangre de ese calibre hará todo lo posible para demostrar que son superiores. Lo que llevaría a que su cuerpo se desgarrara. Pero debido a este método de cultivo, el cuerpo se convirtió en la unión adecuada que mantiene cada linaje por separado y lo hace coexistir. Los linajes de las bestias no se opondrían a la parte humana porque, una vez que se destruya esa unión, él moriría. Ahora, tomando esto como una ventaja, la parte humana de su cuerpo está absorbiendo con avidez el veneno paralizante, mientras que la parte hidra está tratando de tomar el control y absorberlo. Al menos Sam no está completamente paralizado en este momento. Sam miró a Grace con frialdad, a pesar de que está sufriendo un dolor desgarrador en el alma. Miró las esposas y se dio cuenta de que al menos la llave y la cerradura eran reales. Arkiv se soltó y sostuvo a Sam, que lucha por ponerse de pie. Sam tomó el apoyo de Arkiv, miró al emplumado y dijo. Esto marcará el comienzo de la verdadera guerra entre tú y nosotros. Pase lo que pase después de esto, recuerda que sólo tú tienes la culpa. Un último recordatorio, si puedes enviar esto de regreso a tu ciudad, no te detendré. Será mejor que evacue a los ciudadanos de este lugar o lo que les espera es un destino peor que la muerte. Dicho esto, silbó fuerte y le indicó a Arkiv que se tumbara en el suelo. En este momento, la tierra tembló y los emplumados que estaban parados en ella sintieron que estaba a punto de colapsar como una especie voladora, su primer instinto es saltar hacia arriba. Pero sólo entonces se dieron cuenta de que habían cometido un error. La tierra es simplemente una distracción. Un montón de púas volaron desde lo alto de los grandes árboles. Sin embargo, las púas son un poco diferentes, tienen llamas grises por todas partes. Las púas se clavaron en los cuerpos de los emplumados y se sorprendieron de que no sintieran mucho dolor. Los picos no son exactamente daninos. Flotaron sobre el cielo por un segundo y uno de ellos vio un árbol que también tenía una llama gris. También fue golpeado por un pico perdido y se dieron cuenta de cuánta mierda van a enfrentar ahora. Sus cuerpos lentamente se encendieron en la llama gris y comenzaron a arder. Las plumas cayeron lentamente al suelo y comenzaron a rodar. Por ahora, Sam se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a meditar. Tiene que deshacerse del veneno y todo lo que tiene que hacer es hacer que la parte humana de él esté inactiva durante unos segundos. Cerró los ojos y luchó durante unos minutos antes de tener una idea. Usó la línea de sangre de los vampiros para suprimir la humana. Pero en estos pocos minutos, obtendrá esa sensación monstruosa en la que querría comer todo. Si tan solo hubiera otra manera. Sam activó el linaje vampírico y todo su cuerpo gritó de hambre extrema. Después de esa primera dosis de sangre élfica que tomó de Rambia, sus ansias no cesaron. Sam tiene que mantener el linaje de vampiros inactivo y reprimido para salvarse de convertirse en un monstruo literal. La línea de sangre de la hidra finalmente comenzó a funcionar, Sam incluso dejó salir a Mia para que lo ayudara con la extracción física del veneno. Es demasiado potente y la línea de sangre tardará algún tiempo en absorberlo solo. Mia le mordió el brazo y comenzó a chupar la sangre y el veneno mientras lo consumía directamente. Aunque fue solo un disparo, tomó unos minutos limpiar el veneno. Cuando Sam abrió los ojos, se sentía un poco más débil y se puso de pie mientras se estiraba. Arkiv está parado cerca mientras observa a las aves que luchan por luchar contra los efectos de la llama gris. La llama gris es creada por las rocas volcánicas eternas. La misma piedra, el vampiro, los espectros y los demonios solían tratar con los pueblos y ciudades enanos. Sam ha atrapado todas las rocas volcánicas en posesión de sus piezas de ajedrez, pero no les ha encontrado un uso adecuado. En el reino Charbun, no se metió en suficientes problemas como para usar estas cosas. Ahora los está usando. ¿Qué va a pasar con ellos? Arkiv preguntó después de que Sam caminara hacia él. Se convertirán en criaturas no muertas. Los capturaré y los arrojaré a la ciudad. Cuando lo escucharon, los emplumados se sorprendieron. Grace en particular está sorprendida más allá de lo creíble. ¿Puedes salvarla? Preguntó Arkiv. ¿Por qué? Ella es la hija del jefe de la ciudad. Él es bastante terco en no atacarte. Si la matas, él vendría a nosotros golpeando por completo. Incluso si no les tenemos miedo exactamente, no es tal. Una buena idea para provocarlo, ¿verdad? Pero ella no puede irse. Manténla como rehén. Y ella es tu responsabilidad. Sam dijo y Arkiv se encogió de hombros. Sam se agachó junto a Grace y comenzó a curarla. Pero cuando el proceso estaba a la mitad, Grace tomó algo de fuerza, miró a los cuatro emplumados restantes que poco a poco estaban perdiendo el conocimiento. En ese momento, los Gouls y Witch salieron de su escondite. Captúralos tan pronto como pierdan la vida y tíralos a la ciudad. Ellos asintieron y se pusieron a trabajar. Grace se puso ansiosa. Cuatro criaturas no muertas de etapa trascendente serán una pesadilla para toda la ciudad. De hecho, es más peligroso que cualquier cosa que Sam le haya hecho a la ciudad antes. Cerró los ojos y tomó una pluma dorada y la usó. Una luz dorada la envolvió y se convirtió en un rayo de luz dorada antes de abandonar el lugar. Sam estaba un poco sorprendido. Intentó sostener el rayo de luz dorada pero no pudo. Lo que lo sorprendió es el hecho de que ella podría haber usado esta oportunidad para curarse por completo y escapar más tarde, pero no lo hizo. Luego miró a las cuatro criaturas no muertas que son capturadas por los Witch y Gouls y entendió lo que ella estaba pensando. Tenía miedo de llegar demasiado tarde, quiere informar a su padre u otras personas en la ciudad. ¿Estaríamos bien? Arkiv preguntó con preocupación. Sabía que si Grace regresaba con la presencia de la llama gris sobre ella, si ella moría y Silva finalmente la perdía, la situación sería difícil de manejar para ellos. Esperemos y veamos. Por lo que sabemos, ese padre podría incluso atrapar esa llama gris y convertirse en una criatura no muerta y todo esto terminaría antes de que nos diéramos cuenta. Ojalá pudiera terminar así. No sería muy diferente. No te preocupes. Vamos. Tenemos mucho que hacer. ¿Cuál es nuestro próximo plan? ¿Qué más? Toma ese fragmento de arma o lo que sea que esté dentro de ese templo. Pero ese estúpido templo es difícil de infiltrar. Entonces, ¿cómo vamos a afrontarlo? Mi primer pensamiento es encontrar una manera de destruirlo. El segundo pensamiento es hacer que los emplumados se desesperen y hacer que nos lo den. ¿Cuál es mejor? Arkiv se encogió de hombros. Mientras tanto, de vuelta en el templo. Silva voló a un ritmo rápido cuando llegó a la entrada. Grace está actualmente tirada en el suelo con la llama gris devorándola. Padre, un ataque de no muertos. Están enviando cuatro, no muertos de etapa trascendente a la ciudad. El anciano de alas grises que también vino escuchó esto y después de recibir un asentimiento de silva, desapareció. A estas alturas, los Wigts y Gowls ya arrojaron a los muertos vivientes hacia la ciudad. Los muertos vivientes tienen instintos y es ir a por los seres vivos, ya que Wigts y Gowls no son precisamente seres vivos, la ciudad es su elección obvia. Por suerte para los emplumados, tan pronto como entraron los no muertos, el anciano alado gris llegó con sus guardias y comenzó una pelea con ellos. Silva actualmente sostiene a su hija que sufre en llamas grises y la llevó al templo. Abrió una habitación secreta y en su interior hay un estanque con agua dorada. La colocó en la piscina mientras también colocaba sus propias manos que captaron la llama gris del interior. No sabe qué son estas llamas grises, pero cuando agarraron su mano, pudo sentir su vitalidad saliendo de ella, ni siquiera podía caminar correctamente. Pero su hija era su prioridad, lo que lo hizo caminar de todos modos y entrar en esta área. El estanque de agua dorada. La piscina curativa definitiva de su ciudad e incluso del planeta. Pero para su consternación, las llamas grises no van a ninguna parte, pero tampoco se extienden a su cuerpo. Incluso para él es la misma situación. Endureció su corazón y usó sus alas para cortarse los brazos y colocó los muñones en la piscina mientras se concentraba. Los brazos comenzaron a crecer rápidamente. Incluso tomó algunas pastillas con la ayuda de sus alas y sus brazos volverán en unos minutos, pero todavía está inquieto. Puede cortarle los brazos, pero para su hija este tratamiento no va a funcionar. Silva estaba devastado mientras miraba a su hija. Él no sabe qué hacer. Después de algún tiempo, recuperó sus manos y corrió hacia la estatua de la diosa Nike. Hizo un corte en su palma y dejó que la sangre cayera sobre los pies de la estatua, luego usó su dedo para dibujar algunas runas en los pies. Pronto, la estatua se envolvió con un brillo dorado y se escuchó una voz femenina. «¿Jefe de la familia Silva? ¿Qué quieres? Diosa Nike, tu humilde servidor te saluda. Mientras intentamos hacer lo que ordenaste, mi hija fue atacada por Sam con algo que no puedo entender, ella está al borde de la vida o la muerte en este momento mientras hablamos. Te ruego que la salves. ¿Dónde está ella? Ella está dentro de la piscina de agua dorada». El brillo dorado de la estatua desapareció y Silva volvió corriendo a la habitación secreta. «Dentro de la sala, además de la piscina dorada, hay algunas estatuas y arquitecturas y entre ellas, hay una estatua de Nike. La estatua ahora está rodeada por la luz dorada y la misma luz cayó sobre Grace, que todavía está en la piscina. ¿Llamas eternas? ¿San lo hizo?» Nike preguntó. «Sí. La diosa se quedó en silencio por un momento. Manténla en la piscina por ahora. Si hubiera estado allí directamente, habría sido fácil para mí lidiar con esto, pero no puedo estar físicamente allí, así que tengo que pensar en otras cienas. Veré si hay alguna forma de hacerlo. Otro método. Te lo agradezco mi diosa. ¿Cómo estás lidiando con ellos?» Silva se avergonzó un poco y explicó todo lo sucedido. «Este humano es como el dios con el que se asoció. Ambos no saben cuál es su lugar. Pero quédense quietos por ahora. Si los cultivadores de etapa consumados se involucrarán, habría muchas tonterías con las que lidiar. Ya has enviado cultivadores de etapa trascendente, si ni siquiera pudieran atraparlo, entonces sería un desperdicio de su cultivo. Diles que trabajen duro». Con eso, el brillo dorado desapareció. Silva mira a su hija con preocupación. Simplemente se sentó junto a la piscina sin importarle lo que sucedía afuera. El anciano de alas grises que también es el hermano menor de Silva regresó e informó. «Hermano, las cuatro criaturas no muertas se han ocupado, logramos defenderlas antes de que hubiera muchas bajas, pero hay daños en la muralla de la ciudad. ¿Alguno de ustedes logró acercarse para atrapar a Sam? No. Trata de atraparlos lo antes posible. No debimos dejar que se juntaran. Ahora solo serán un dolor en el culo. Refuerza la defensa de la ciudad. No dejes que provoque más caos. Pide a todos los ciudadanos que abandonen sus hogares y vengan al refugio exterior en el edificio del templo. Todos los cultivadores de la etapa pretrascendente y trascendente van a ser reclutados en las fuerzas temporalmente. Pasar los pedidos a mi nombre. Todavía no sabemos cómo funciona esta llama gris, pero por lo que parece, quita la vitalidad sin parar, si la gente se contagiara, sería difícil de curar. Entonces, dígales que se queden dentro de los terrenos del templo. Sí hermano. Ustedes tienen que manejar todos los asuntos, yo no me uniría a ustedes. Mientras los emplumados se preparan para buscar a Sam y atraparlo a toda costa, Sam también está ejecutando planes que podrían facilitar la tarea. Tiene una nueva arma a su disposición. Es una pistola o cañón grande que tiene una sección transversal cuadrada y dispara púas. Sam tiene alrededor de 10 de estas piedras volcánicas inmortales en este momento y convirtió 4 de ellas en armas. Estas armas son llevadas por 8 pares de Wigthigoul. Son los encargados de atacar a las personas. El arma está hecha de tal manera que los picos se dispararán con la ayuda de biocombustible cargado y atraparán la llama gris antes de que se disparen. De los 6 restantes, mantuvo 2 de ellos dentro de la dimensión divina por si acaso y los 4 restantes se convirtieron en algunas armas que son realmente útiles para la destrucción masiva. En realidad, se basan en los cañones de impacto. Pero los cañones de impacto deben tener una distancia y un ángulo adecuados para tener el impacto adecuado del proyectil que les impide lograr un ataque rápido sobre el enemigo en movimiento. Pero ahora esto no tiene por qué ser así. Sam modificó el cañón de impacto para convertirlo en un cañón de roca normal que dispara rocas cubiertas de llamas grises. Los espectros y los demonios reciben la operación. Luego dejó salir a los orangutanes, los minotauros, los soldados de la sombra. Los llamó a todos para la guerra, incluidas sus bestias. Ya era hora de que se mudara a otra ciudad. Allí tendría más problemas. Tendría que encontrar una manera de conseguir otro fragmento de arma. Sam colocó todas sus fuerzas en diferentes posiciones. El equipo principal son las armas de proyectiles que utilizan las llamas grises. Su objetivo ni siquiera es el centro de la ciudad, sino que se centran principalmente en las murallas de la ciudad. Cuando el anciano de alas grises encontró esto, se sorprendió. Solo recibió órdenes de su hermano y quería enviar un grupo de búsqueda a Sam. Sam. Ni siquiera terminó de anunciar la orden de su hermano y aquí está Sam que ya inició el ataque. Esto hizo que se sintiera un poco frustrado. Ordenó a los soldados que mantuvieran la línea de defensa correctamente y fue a poner a trabajar a los ancianos. Pasó todas las órdenes y nombró a dos ancianos a cargo del reclutamiento de los soldados temporales y llevó al resto de los ancianos a echar un vistazo a la muralla de la ciudad. Las fuerzas de Sam no son exactamente fuertes y están muy superadas en número, pero tienen una ventaja. Los árboles en el bosque son enormes y su equipo se puede mover fácilmente. Sam se escondió junto con Arkiv y mantuvo su vista en la mesa de cristal mientras instruía a sus tropas que tenían las armas y cañones que podían disparar las púas grises. Las únicas cosas o fuerzas que salieron a la luz para atacarlos son las criaturas no muertas creadas por Wigs y Gowls. Mientras que los orangutanes se asociaron con algunos Wigs para hacer un trabajo. Son las únicas criaturas que pueden hacer esto sin morir, así que las envió. Después de los ataques iniciales de los muertos vivientes a las paredes, Sam dio órdenes. Los espectros y demonios que operaban las armas y cañones comenzaron sus ataques. Su primer objetivo es obviamente la muralla de la ciudad y la gente en la muralla de la ciudad. Si lo atacan el tiempo suficiente, Sam está seguro de que el muro colapsará fácilmente. No tienen otro Sam al otro lado para pensar que una llama que se usa para comer la vitalidad puede corroerla, están demasiado ocupados preocupándose por sus propias vidas. Tan pronto como comenzaron los ataques, los emplumados también entraron en acción. Siguieron la trayectoria de las púas y las rocas y empezaron a buscarlas. Pero Sam comprobó quién venía de qué dirección y dio instrucciones a sus miembros. Se convirtió en una persecución inútil. Pronto, los trascendentes emplumados del escenario saldrán y Sam tenía algunos obsequios especiales planeados para ellos. Comenzó a acabar con las plumas que se suponía que desaparecerían en el intercambio y las convirtió en no muertos. No los soltó como muertos vivientes sin control, los controló adecuadamente y comenzó a colocar las células de energía dentro de sus cuerpos. Ahora, fue a buscar el primer trascendente que estaba más cerca de él en el mapa mientras se aseguraba de que todos los demás escaparan. Cuando estaba dentro del rango visible de lo trascendente, deliberadamente reveló su ubicación después de eliminar a los muertos vivientes. Creó una imagen falsa de que los muertos vivientes lo están atacando y ambos están en una batalla. Esto hizo que el trascendente hiciera su movimiento sin pensarlo dos veces. Cuando llegó al lugar, el no muerto emplumado lo abrazó con fuerza después de que Sam colocó su palma sobre él durante unos buenos segundos. Sam usó la velocidad máxima del heraldo para escapar del lugar en el segundo. Auge el sonido de la explosión se escuchó por todos los alrededores y el trascendente escenario emplumado salió volando en esa dirección, pero Sam no se ve por ningún lado en ese lugar, lo único que vieron fue algo de carne y alas destrozadas de dos colores diferentes. Mientras tanto, Sam se esconde lejos mientras mira hacia la mesa de cristal para elegir el próximo objetivo. Mientras miraba a través de él, vio plumas en la pared que se convertían en criaturas no muertas debido a la llama dorada y comenzó una lucha interna. La situación es tan caótica como él quería que fuera y siguió creciendo caóticamente. Tiene que asegurarse de quitar tantas plumas como sea posible y debilitar al enemigo. Sam está haciendo un alboroto y solo se calmó después de la puesta del sol. Recordó que todas sus tropas las arrojaron de nuevo al tablero de ajedrez y a la dimensión divina. Él y Arkiv son los únicos que siguen afuera, aparte de los orangutanes y los espectros que fueron a una misión. Están sentados en un gran árbol lejos de las murallas de la ciudad completamente fuera de la zona de guerra en la que anteriormente estaban activos y miraron toda la ciudad a través del telescopio. Los emplumados todavía están buscando y rozando esa área, pero no pudieron ver nada. Era todo negro. ¿Hay alguna posibilidad de que esté viva? Arkiv preguntó de repente. ¿Por qué lo preguntas? No quería discutir más, así que dio una respuesta que satisfizo a Arkiv. Hay una forma de que ella permanezca con vida, aunque el problema no se resolvería, de hecho, no es imposible hacer que permanezca con vida así por un tiempo. Si hay los recursos adecuados, uno puede mantenerse con vida incluso por un tiempo. Meso 2. ¿En realidad? Sí. Ahora cállate y relájate por el resto de la noche. Sam tomó una jarra de vino y comenzó a beberlo casualmente mientras disfrutaba de la noche. Pero no dormían ni descansaban del todo, siempre debían estar atentos a las tropas de emplumados. Si no fuera por el vasto bosque y el complejo terreno, esto no habría sido posible, pero pronto perderán sus ventajas, antes de eso algo grande tiene que suceder. Entonces, Sam está esperando a los orangutanes y los huids. No tuvo que esperar mucho. Antes del amanecer ambos grupos regresaron, pero no están tranquilos. Están completamente cansados y parecen estar huyendo. Sam miró detrás de ellos. Cuatro bestias escénicas trascendentes corren tras ellos mientras intentan atraparlos y matarlos. Los orangutanes tienen una habilidad especial en el bosque y son más rápidos de lo normal y los huids solo tienen un trabajo y es usar la neuromancia para ralentizar a las bestias. Pero no importa cuán lentas sean, ¿qué tan lentas pueden ser las bestias del escenario trascendente? Por eso eligió a la más lenta de las bestias de los bosques circundantes. Aunque parezca que lo van a dejar perseguir durante mucho tiempo, es un derecho real. Wigd y los orangutanes trabajaron juntos para atraerlos lentamente al lugar más cercano durante horas y desde ese lugar los dejaron perseguir hasta aquí. La persecución comenzó apenas hace unos minutos. Sam dejó fuera al espectro e hizo que las bestias redujeran la velocidad. A pesar de que el espectro se vuelve poderoso día a día, en realidad no es lo suficientemente fuerte como para matar a esas bestias al instante. De todos modos, su plan ni siquiera es matar a las bestias. Pidió a Arkiv que continuara con el siguiente plan. Esta vez, está completamente en sus manos hacer esto. Specter está conduciendo lentamente a las dos bestias de cuatro a la zona de guerra del bosque mientras hace todo lo posible para mantener a las dos restantes en su lugar. Después de que ingresó a la zona de guerra, Specter hizo algo con los cerebros de las bestias para enojarlos tanto y los dejó allí. Rugido rugido ambas bestias rugieron de ira. Los emplumados quedaron perplejos y ansiosos. No sabían qué tipo de bestias hay aquí, pero sabían que esto era un problema. Cuando vieron la conmoción, miraron a las bestias y todas las plumas que volaban y buscaban tuvieron que desviar su atención hacia estas bestias por un momento. Sam sabía que no resistirían en este momento, por eso tiene a los dos extra y a Arkiv para hacer algo. Arkiv tomó una posición adecuada y sacó su arco. Está lejos de la ciudad y de la zona de batalla. Sam no sabe si él mismo podría disparar con un arco tan largo, pero está seguro de que Arkiv puede hacerlo y no se decepcionó. Arkiv disparó las flechas una tras otra y sus objetivos no son plumas que vuelan. Más bien la muralla de la ciudad. Hay algunos lugares específicos que se apuntan desde el principio y reciben un daño decente con la llama gris y los picos. Cuando las flechas chocaron con esa área, toda la pared vibró y creó grietas. Pero los emplumados en la pared están más preocupados por la ubicación de la flecha que no pudieron ver. Mientras la muralla de la ciudad se resquebrajaba lentamente, Sam y Spectre están guiando a las dos bestias restantes hacia esos puntos débiles. Para cuando el emplumado finalmente notó a las bestias, ya estaban aquí y Spectre usó un poco de hipnosis mental para hacerlas correr en una dirección específica. Arkiv disparó sus últimas flechas para romper el muro y las bestias entraron en la ciudad. La primera reacción de los soldados no es de pánico, pues como ya enviaron a toda la gente al templo, no están preocupados. Pero para su sorpresa, las bestias empezaron a correr en una dirección que no querían. Es el cuartel de los heridos y allí también están sus curanderos. El anciano de alas grises que supervisa los campos de batalla se sorprendió por su repentino cambio. Voló rápidamente hacia las bestias para detenerlas, pero ya era demasiado tarde, deberían haber intentado moverse antes. Pero lo que lo sorprendió aún más es el hecho de que dos sombras surgieron de la nada. Estas dos sombras también tienen algo en sus manos. Algo ardiendo con llamas grises. Tocaron a las bestias con esas llamas y las siguieron por una lima para asegurarse de que se quemara. Pero las bestias todavía están en hipnosis cuando entraron en los dos barracones de los dos lados. Pero ahora todo su cuerpo se incendió. Todo el cuartel fue incendiado. Las sombras regresaron tan rápido como llegaron allí. La situación empeoró. El anciano de alas grises que es lo suficientemente rápido para ir y atrapar las sombras ni siquiera se molestó en hacerlo, porque ya estaba entrando en pánico sobre qué hacer con el cuartel. La bestia prendiendo fuego a todos los heridos que se están curando y haciéndolos arder. Pronto, la bestia perdió la vida y se convirtió en una criatura no muerta que sintió que la forma de vida más cercana era el anciano de alas grises que acababa de aterrizar y corrió tras ella. La bestia luchó sin preocuparse por la vida, mientras que este tipo luchó mientras miraba los alrededores causándole algún daño. La situación del segundo cuartel también es la misma, la bestia fue interceptada por otra etapa trascendente emplumada. Pero allí la bestia tenía la ventaja extrema. Todo el campo de batalla está sumido en el caos. Sam aprovechó esta oportunidad para limpiar más fuerzas y envió algunos demonios para disparar puntas de llamas grises a los enemigos una vez más. Su objetivo principal son las personas que están lidiando con las dos bestias en los bosques y no fallaron el objetivo, lograron hacerlo correctamente. Mientras tanto, otro grupo de orangutanes y wigs apareció desde el otro lado liderando a tres bestias más. Sam una vez más fue allí con los espectros y los condujo al campo de batalla. Pero esta vez, los colocó directamente sobre la llama gris y los hizo unirse a las dos primeras bestias en el bosque. Con eso, todo el grupo no pudo escapar y se incendió mientras volaban hacia la ciudad que es beneficiosa para ellos. Estas bestias también los siguieron y chocaron contra todos. Ahora todo el campamento que protege el muro está en caos ya que se crean docenas de criaturas no muertas de esta manera. Sam finalmente decidió hacer algo personalmente. Apareció en el cielo sobre el heraldo mientras sacaba la bola metálica. No podía encontrar una mejor oportunidad para estas cosas. Empezó a patear una pelota tras otra en el grupo y vio cómo se incendiaban en medio de la batalla. Incluso aquí se hizo el mayor daño porque los muertos vivientes no sienten dolor y se incendiaron. Ahora están usando ese fuego para su beneficio, ya que simplemente se lanzaron a matar a los emplumados. Por primera vez en sus vidas, estas personas tuvieron sus peores pesadillas físicamente manifestadas. Sam está parado en el aire mientras miraba la situación desde arriba y ocasionalmente arrojaba una bola de metal al frenesí solo por el hecho de hacerlo. Incluso con un ejército de seres voladores allá abajo, nadie es lo suficientemente libre como para venir a atraparlo. Después de que Sam causó el caos, se retiró sin perder tiempo. No quiere que un loco emplumado se le acerque para cometer un kamikaze. Tan pronto como se retiró, un emplumado llegó a este lugar. No es otra que la sacerdotisa del templo. Miró la situación actual y sintió que su corazón se volvía pesado. Miró al templo o a lo lejos y luego a las plumas que están matando y muriendo. Se rebajaron a un punto en el que tienen que luchar ellos mismos. Más de la mitad de los cultivadores trascendentes de la ciudad fueron asesinados así. Pero no hay nada que puedan hacer por el momento. Miró hacia el bosque con ira burbujeando en su corazón. Tiene la mitad de la mente de ir allí y matar a Sam. Pero ella no puede hacer eso. La diosa así lo ordenó y ellos debían seguirlo. Aunque no sea por devoción, por miedo. No les queda otro camino. Tienen que seguir sus palabras para la propagación de su raza. Ella es su único punto de crecimiento y prosperidad. Retírate al templo. No luches con los no muertos. Su voz resonó por toda la ciudad y los soldados que esperan una llamada como esa no podrían sentirse más aliviados. Ella comenzó a atacar a las criaturas no muertas para ayudarlas a ganar algo de tiempo. Los emplumados comenzaron a retirarse mientras las criaturas no muertas los seguían. Las criaturas no muertas no permanecerían como no muertas por mucho tiempo, podrían estar así durante aproximadamente una hora. Mientras puedan escapar al templo y luego defenderse por un tiempo, entonces tendrán algo de espacio para respirar y simplemente los dejarán volver a estar muertos. Siguieron ese plan y descansaron allí. La sacerdotisa se encargó de curarlos y se ocupó de los disturbios de los ciudadanos. Después de hacer los arreglos, caminó enojada hacia el interior del templo y llegó al estanque dorado subterráneo donde Silva todavía está sentado mirando a su hija. Silva, debes hacer algo al respecto. Perdimos la mitad de nuestras fuerzas. Tenemos que matar a Sam o darle lo que quería. Cientos de soldados y ni siquiera puedes manejar a dos niños. ¿Para qué estamos viviendo? Silva respondió con frustración. La sacerdotisa no se lo tomó en serio y explicó. Elegimos la pelea, nosotros somos los que lo provocamos. No importa si fueron órdenes de la diosa, no lo son. Tenemos que asumir la responsabilidad de esto. ¿Le has dicho cuál es nuestra situación? No, no lo hice. ¿Por qué no me explicaste? No tengo tiempo para explicar. Ella está buscando una manera de salvar a Grace. ¿Buscando una manera? Mientras hablaba, la estatua en el costado una vez más se envolvió con una luz dorada. Ambos se pusieron derechos y se inclinaron ante ella. Saludos diosa. HMM. Pensé en una forma de salvar a tu hija, pero requeriría un pequeño ritual, puedo tomar posesión de tu cuerpo temporalmente y salvar a tu hija. Pero perderías algo de vida y cuanto más me quede, más vida tendrás. Perdería. Lo peor es que no puedo estimar cuánto tiempo me tomaría terminar el proceso. Tienes que pensarlo. No hay nada en que pensar sobre la diosa. Por favor, dime qué tipo de rituales y lo haré. Nike continuó con el proceso del ritual y Silva anotó todos los detalles. No quería cometer ningún error. Es la vida de su hija después de todo. La sacerdotisa permaneció en silencio todo el tiempo y cuando terminaron, estaba a punto de decir algo. Pero Silva la tomó de la mano y le impidió hacerlo. La diosa desapareció y la sacerdotisa preguntó. ¿Por qué me detuviste? Quiero que mi hija se salve antes de eso. ¿Por qué es eso? No quiero complicaciones. Primero quiero que mi hija siga viva y solo entonces le contaremos la situación. No puedo entender. No entiendes muchas cosas. No solo tú. Todos en la ciudad no entienden muchas cosas. ¿Cuál es la situación ahora? Nos retiramos a los terrenos del templo. Dígales que se queden quietos. No provoquen a Sam y Arkif ahora. Quédense en silencio y dejen pasar los días, les diré después de que termine el ritual. Silva se alejó y comenzó a prepararse para el ritual. Mientras conseguía los ingredientes necesarios para hacer la inscripción del ritual, vio el estado de la ciudad y de los soldados. Sam claramente hizo un número en ellos. Nunca hubo una guerra de esta escala o cualquier escala dentro de este planeta. Silva no pudo evitar negar con la cabeza. Fracasaron por completo en la tarea que les encomendó la diosa. Si ella lo sabe, la situación podría volverse aún más desagradable. Mientras Silva se prepara para un ritual, Sam y Arkif también descansan. Arkif también tuvo una noche ajetreada cuando atacó el muro y a la gente desde lejos. Una posibilidad tan remota claramente no vendría sin un precio. Mientras descansan, simplemente observaron la ciudad para ver si harían algo a continuación. Pero no hay nada. Al día siguiente, Sam tenía un nuevo plan. Dejó salir las termitas Toy y las hizo entrar en la ciudad. El gran bosque sigue siendo un buen encubrimiento para ellos y el suelo del templo tiene un fuerte muro que bloquea la mayor parte de la visión. De acuerdo con las órdenes, los emplumados están tratando de mantenerse agachados e incluso los guardias no pueden ser vistos desde afuera. Entonces, Sam quería pensar un poco en los bosques mientras destruía la muralla de la ciudad con el veneno corrosivo. El progreso no es mucho ya que los árboles tienen una vitalidad extremadamente alta, por lo que dejó que los espectros los ayudaran. Un par de wigs también están a punto de irrumpir en el escenario trascendente. Esta es la mejor fase para que se coman los árboles que tienen abundante fuerza vital. En cuanto a por qué está haciendo esto. Como ya tenía una ventaja ahora y los empujó hacia atrás, sería genial mantenerlos allí. Decidió hacer un parche abierto en el medio que los convertiría en objetivos abiertos por un tiempo. La forma en que Sam aprovechó la vegetación no debería ser una ventaja para ellos. Si bien son más débiles, aprovecharía esta oportunidad para hacerlos aún más débiles. Incluso entonces ningún emplumado hizo nada. Por la noche se creó el parche. Como no hubo movimiento una vez más, Sam hizo algo más, comenzó a instalar nuevos equipos en ese parche a gran escala con la ayuda de Día y el resto de las bestias. Ahora el emplumado quedará atrapado dentro. Sam recolectó las almas de todos los cadáveres que pudo encontrar y es adecuado para la extracción de almas y las colocó en muchas formaciones de almas. Dado que hay cientos de muertes, no es exactamente una gran tarea. Las formaciones de almas también se instalan junto con el nuevo equipo. Mientras hace esto, Sam está obteniendo nuevas ideas, quería ver si esta configuración podría usarse junto con el círculo del negromante y, si funciona, entonces este sería el parche perfecto que podría evitar que los emplumados salieran. A menos que el consumado haga un movimiento, por supuesto. Sam también está preparado para ese escenario en caso de que eso sucediera. Todavía tiene el mechón de pelo del rey mono. De hecho, ni siquiera tiene que usar eso. Puede usar la prisión del trueno junto con la espada de sombra. Debido a su crecimiento, su tolerancia para eso también aumentó y podría lanzar un tiro limpio que podría matar al cultivador de la etapa consumado, es decir, si se preparara bien. Si llega el momento, puede usar la prisión del trueno para salvarse y usar ese mechón de cabello. Pasó una semana así y el emplumado aún no aparecía. Sam siente un poco de curiosidad por la postura pacífica adoptada por los emplumados. Pero lo que él no sabe es que los ciudadanos emplumados y los soldados emplumados están en grave malestar. No podían soportar ver a Sam haciendo lo que quisiera en su territorio como si fuera su dueño. Simplemente destruyó las casas e hizo este estúpido círculo y ni siquiera se detiene, continuó instalando el gran círculo de migromantes junto con la nueva configuración. Pero Silva y la sacerdotisa no dieron las órdenes, simplemente se quedaron callados. Finalmente, después de la semana, los arreglos rituales están completos. Ya era de noche para entonces y Silva comenzó a realizar el ritual. Se tarda alrededor de una hora en terminarlo y convocará Nike en su propio cuerpo. Mientras realiza el ritual, Sam y Arkiv se prepararon con algo más. Quieren provocar un poco el templo y ver qué pasa. Realmente no disfrutan de la paz. Después de todo, después de que derribaron esta ciudad, tienen que viajar durante días antes de ir a la siguiente ciudad y comenzar un plan para quitarles el equipo. Las provocaciones de Sam y Arkiv son simples. Ambos salieron del bosque, al aire libre, se pararon en los espacios seguros del gran parche lleno de trampas y comenzaron a lanzar ataques contra el templo. Arkiv usó algunas de las flechas especiales de Sam. La flecha del vial de veneno corrosivo, la flecha del vial de biocombustible, las flechas de granada que no necesitan la energía elemental del fuego para activarse, etc. Sam también sacó su arco y trató de ver qué podía hacer con esto. Estaba realmente impresionado por el tiro largo de Arkiv. Sería realmente útil, si hay un poder adecuado detrás de la flecha, sería fácil eliminar el objetivo a kilómetros de distancia. Al principio, Sam no podía hacer eso. A pesar de que podía hacer que alcanzara mucho con solo tirar de la cuerda del arco, no podía alcanzar el objetivo a esa distancia. A pesar de que pudo calcular la trayectoria y todo lo que se requiere para que la flecha vaya allí, falta algo que hace que el objetivo falle. Pero no le importaba mucho, actualmente, todo el templo es su objetivo y puede hacer lo que quiera con él. Comenzó a mezclar el estilo ondulado y el estilo vacío con las flechas y las disparó a la sien. Los resultados son realmente buenos incluso en un rango tan largo. Empezó a hacer algunas muescas en las paredes del templo, aunque esas muescas no se consideran exactamente un daño grave, de todos modos todavía está dañado. Sam luego sacó lo siguiente que podría causar un daño real al templo. La piedra volcánica eterna. Sostuvo la piedra en la palma de la mano que tira de la cuerda del arco y comenzó a cubrir las flechas con esas llamas eternas y las disparó. El rayo de llama gris, que es pequeño e intrascendente en la noche, golpeó la pared del templo y prendió fuego a una zona. Ardió por un tiempo y desapareció pronto, corroyendo un poco la piedra. La calidad de esta piedra es alta y tiene demasiadas inscripciones y esto se comprueba tan pronto como se activó la formación alrededor del templo. Pero el estilo ripple y el estilo void están haciendo maravillas en la formación. El estilo ripple está creando una perturbación en el flujo de energía y casi crea una brecha que daría acceso al interior, aunque la mayoría de las veces falló, todavía funcionó a veces, el estilo vacío es más dañino para la formación, a pesar de que hay muchos. De flechas está siendo bloqueada, está seguro de que la formación se dañaría más allá de su creencia y las flechas entrarían en ella. Incluso ahora, algunas flechas se dirigen hacia el templo, causando muchos disturbios y daños. Mientras tanto, dentro de la habitación con un estanque dorado en el interior, se completa el ritual. Silva está actualmente sentado con las piernas cruzadas mientras el brillo dorado de la estatua se acerca lentamente a él y lo envuelve. Después de unos minutos, Silva abrió los ojos y se puso de pie. Su lenguaje corporal cambió y se veía muy diferente de lo habitual. La sacerdotisa que estaba a un lado lo miró con asombro y estaba perdida en un aturdimiento. Sólo cuando él dio un paso adelante, ella se dio cuenta de quién era él y habló. Saludos diosa. Y bienvenidos al templo de la familia Silva. No tengo mucho tiempo que perder. Así que no me molestes. La sacerdotisa asintió y retrocedió hasta que estuvo en la entrada. Nike, que ahora está en el cuerpo de Silva, comenzó a examinar el cuerpo de Grace y pronto comenzó a separar las llamas grises con un movimiento extraño. Pero va poco a poco en porciones extremadamente pequeñas que ni siquiera se consideran consecuentes. Pero el proceso va rápido y la sacerdotisa finalmente vio esperanza. Pero en ese momento, una flecha de Sam se abrió paso a través de la formación y golpeó el templo de lleno y debido al estilo vacío, la explosión causó un poco de alboroto, con un pequeño ladrillo de piedra agrietándose por completo. Esto se podía escuchar incluso en esa habitación y Nike miró hacia arriba de repente con el ceño fruncido. Pero detuvo el proceso como si le importara más el templo. La sacerdotisa sabía que algo andaba mal. Ella tiene que encubrir esto. Voy a echar un vistazo, diosa. Por favor, espera. Con eso, la sacerdotisa se fue y corrió hacia la entrada antes de volar. Miró a Sam y Arkiv que estaban disparando flechas tranquilamente al aire libre y quiso matarlos a ambos. Ella voló por el aire y pronto llegó a su lugar y dijo. Por favor, quédense quietos unos minutos, podemos continuar esta guerra más tarde. Ella está a solo unos metros del parche y Sam está un poco decepcionado, la miró una vez y comenzó a disparar de nuevo. Ella atacó las flechas que venían y llamó a algunos cultivadores de etapa trascendente. Bloquea las flechas con todas tus fuerzas. Ni una sola de ellas debe entrar en la formación y tocar el templo. Con eso, volvió al templo para encontrarse con la diosa una vez más. Diosa, planeamos tallar algo en el templo para que se vea más majestuoso ya que hoy era un día libre, los arquitectos y escultores están sentando las bases para el trabajo, les dije que regresaran más tarde y se fueron. Entonces solo el ceño fruncido se alivió en el rostro de Silva. Nike una vez más comenzó a concentrarse en el asunto en cuestión y mientras lo hacía, preguntó casualmente. ¿Cómo está la situación con Sam y Arkiv? Todavía estamos tratando de capturarlos. Son resbaladizos y se escapan demasiado. Por supuesto que lo harían. Tienen demasiadas ventajas y demasiados regalos de los dioses, serán difíciles de atrapar. Pero por lo que escuché, Sam no es el tipo de persona al que le gusta escapar. Entonces estás haciendo un buen trabajo. Alagas a la diosa. La cara de la sacerdotisa se volvió incómoda porque no sabía qué decir. Si la diosa supiera que el ataque al templo lo hacen ellos, la sacerdotisa sintió que su alma sería arrancada de su cuerpo. Sam y Arkiv todavía están jugando. Están molestando al grupo de emplumados que intentan bloquear sus ataques. Pero pronto, lograron colarse en algunos ataques desde el medio de ellos, pero los cultivadores de la etapa trascendente persiguieron las flechas y se aseguraron de que no llegaran al templo. Sam y Arkiv sienten un poco de curiosidad por saber por qué están reaccionando a este nivel, por lo que querían ir al templo aún más. Y pronto, lograron hacer eso. La flecha se deslizó más allá de ellos y aterrizó en las paredes del templo, al menos esto está afuera, pero aún es significativo porque finalmente descubrieron una manera de enviar las flechas al templo. Y cuando una flecha finalmente aterrizó en la sien, Knight volvió a fruncir el ceño y miró la situación. ¿Qué está pasando exactamente? Yo, yo, iré y echaré un vistazo. La sacerdotisa salió de la habitación y comenzó a sudar mientras se alejaba volando. Knight empezó a sospechar cada vez más y quería ver exactamente lo que estaba pasando, cuando estaba a punto de salir, sin embargo, el cuerpo mostró un poco de resistencia y no la dejó moverse, esto hizo que sus sospechas crecieran aún más y decidió eche un vistazo, pero cuanto más se acerca a la puerta, mayor es la resistencia. Me estás ocultando algo. Pero no es algo que no pueda descubrir. Knight murmuró y cerró los ojos. Comenzó a sumergirse en los recuerdos de Silva. Se resistió mucho y finalmente, después de un poco de lucha y sangrado por la nariz debido a la presión en el cerebro, finalmente logró ver algunos recuerdos. Recuerdos de la ciudad dañada, la muralla de la ciudad derrumbada, Sam y Arkiv haciendo lo que quisieran mientras usaban a los trabajadores y soldados de Sam para construir el anillo defensivo especial. Ella abrió los ojos y parecía enojada. ¿Cómo te atreves a esconder algo como esto? ¿Cómo te atreves a dejar que mi ciudad sea destruida? Ella salió con fuerza a pesar de que su cuerpo se resistía y echó un vistazo a través de la entrada principal, las flechas volaban y hacían pequeñas muescas en la sien, los emplumados intentaban detenerse. Knight se puso aún más furiosa. ¿Cómo te atreves a dejar que ataque mi templo? ¿No puedes hacer nada con respecto a dos cultivadores de etapa pretrascendente? Incluso si tuvieras que morir, puedes morir, pero mi templo no debe ser destrozado. Enviaré a las tropas para que se encarguen de ellos ahora en tu nombre e incluso si mueren, tú serás el culpable, ese es tu castigo por dejar que mi templo se dañe. Murmuró en voz baja y Silva pudo oírla. Hizo una pausa por un momento, mientras los pensamientos de Silva entraban en su mente. Me importa una mierda tu hija. ¿Puedo hacer lo que quiera después de curarla? No tengo que esperar a que la cure para hacer lo que yo quiera. La única razón por la que acepté, para empezar, es porque eres el perro que guarda mi sien y me prometiste otro mural con mi nombre, pero aquí tienes están haciendo que la dañen. Déjala morir y aprenderás la lección. Knight salió con fuerza de la sien mientras el cuerpo resistía. Todos salgan y bloqueen las flechas, ninguna roca podría dañarse del templo. Vayan ahora. Ella ordenó en voz alta, lo que sorprendió un poco a la gente, pero aún así continuaron y comenzaron a seguir las órdenes. La sacerdotisa en el aire se sorprendió cuando la miró. Diosa, ¿por qué estás afuera? ¿Se salvó Grace? ¿Mi templo está en este estado y estás hablando de una chica estúpida? Ve y captura a esos dos. No quiero que le pase nada a mi templo. Su voz es histérica e incluso sonaba un poco enojada. La sacerdotisa se quedó estupefacta. En ese momento, entendió por qué Silva quería mantener esto oculto a Knight. Puede que sea una persona de nivel divino, pero es una mujer increíblemente egocéntrica. El hombre que la sirvió y adoró durante toda su vida le rogó que salvara a su hija incluso a costa de su vida y ella está usando ese cuerpo para capturar a alguien para que no le dañen la sien. El estúpido templo que la gente construyó para ella por reverencia. Esto hizo que se sintiera desgustada consigo misma por sacrificarlo todo para convertirse en sacerdotisa de ese templo. Diosa, por favor salva a Grace. Haré cualquier cosa para proteger tu templo. No me importa. Pero y salgan y captúrenlos. De lo contrario, ni siquiera piensen en dejar este planeta. Soy la única salida para ustedes desde aquí. De lo contrario, vivirán y morirán aquí con las limitaciones que se les imponen. La sacerdotisa se quedó estupefacta. Ella no sabía qué hacer. Pero en este momento, el brillo dorado sobre Silva que indicaba su presencia se atenuó un poco y Silva pareció haberse apoderado del cuerpo por un segundo. Te pedí que salvaras a mi hija, si no lo haces ahora, los mataré a ambos. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Tu lugar como perro es quedarte a mis pies y lamerlos cuando te lo pida. Haré que tu hija muera y te obligaré a cuidarla. Te dije que salvaras a mi hija. De lo contrario, juro que los mataría a ambos a toda costa. Incluso si tengo que destruir mi cuerpo y morir en el proceso. Los mataré a ambos y dejaré que sufras las consecuencias. Ambos discutieron mientras hacían todo lo posible para tomar el control del cuerpo por sí mismos. La sacerdotisa miró a Silva con una mirada complicada. Mientras tanto, las tropas ya abandonaron el templo, mientras que Sam y Arkiv abandonaron el lugar. Los ghouls y ghouls están parados dentro del círculo ya que la energía de la muerte solo será un nutriente para ellos. Allí pueden luchar sin miedo a agotarse. Los emplumados aún no entraron a la zona del círculo porque tienen miedo de lo que sucedería. Pero los ghouls y ghouls que pueden disparar no están realmente preocupados por nada. Están disparando púas y cañones como si estuvieran jugando. Sam y Arkiv, que escaparon al bosque, tomaron buenas posiciones y empezaron a hacer lo suyo. Sam pateó las bolas hacia el grupo mientras Arkiv las derribaba. Los emplumados van cayendo como pájaros a los que disparan. Las plumas que cayeron en el círculo están casi muertas y se convirtieron en muertos vivientes y se convirtieron en una adición al círculo. Los emplumados ahora entendieron qué tipo de error cometieron al no tratar con Sam cuando tuvieron la oportunidad y dejarlo hacer este círculo. Ahora sólo esperaban la orden de retirarse por el momento, pero esa orden nunca llegó. La sacerdotisa ya está ocupada porque comenzó a ayudar a Sirva a calmarse. Porque ahora debido a la lucha entre la diosa y él, su cuerpo está siendo dañado constantemente, sangra por la nariz, los oídos y los ojos mientras luchaba con su propio cuerpo y trataba de volver a entrar. Na y Kiel están luchando como locos. Salva a mi hija. Salva a mi hija. Salva a mi hija. Esto es lo único que sale de su boca como si estuviera poseído. La sacerdotisa miró la lucha y no pudo evitar sentir una sensación de dolor. Ella corrió detrás de él para mirar a Grace, que todavía está quemada por las llamas grises. ¿Cómo te atreves a desafiarme? Te haré ver morir a tu hija y condenaré a tu rama de la raza a la condenación eterna. Pondré las nuevas reglas en este mundo. Te haré morir si cultivas el pasado pretrascendente. Y torturaré tu alma si no te cultivas en absoluto. Haré que todos ustedes mueran muertes miserables. Na y Kiel gritó mientras se daba la vuelta y apuñalaba a la sacerdotisa en el abdomen con la palma de la mano. No les darás órdenes de retirarse y los dejarás morir en sus manos. Ese es el precio que pagará tu sucursal por no realizar mi tarea correctamente. Sal de mi cabeza. En ese momento, la conciencia de Silva intentó demasiado y la luz dorada de repente comenzó a atenuarse rápidamente y pronto desapareció cuando el último rayo de luz dorada volvió a entrar en la estatua. Silva levantó las manos, una cuchilla de viento atravesó la estatua y la derribó. Con un movimiento de su mano, una gran tormenta de viento vino y devastó todo dentro de su línea de visión y comenzó a destruir todas las estatuas y tallas de la diosa. Incluso la estatua principal del templo está destruida. Finalmente se arrodilló en el suelo mientras escupía una bocanada de sangre y miraba a su hija débilmente. Nike hizo un número en su cuerpo y mente rompiéndolo todo. Empezó a llorar mientras miraba a su hija. Luego, el dolor condujo a la ira que se dirigió a la diosa, Sam, él mismo y una vez más a la diosa. Quiere tanto salvar a su hija, pero no pudo. Miró a la sacerdotisa y dijo, por favor salva a mi hija. Eso es lo único que murmuró mientras se perdía en el aturdimiento mientras miraba a su hija una vez más. La sacerdotisa se sintió desconsolada al mirar a sus ojos tristes y sin vida y pensó en maneras de ayudar. Se arrastró hasta el borde de la piscina y tomó una bocanada de agua para curar un poco su herida y lentamente empujó a sirva a la piscina para que pudiera curarse un poco. Luego salió y miró todo el escenario que devastó la majestuosa ciudad en una pila de escombros y cadáveres. Ella voló por el aire y gritó. Todos emplumados, retírense. Este es el final de la guerra. Retírense. Todos los emplumados sintieron que les habían inyectado nueva vida mientras se retiraban al templo. Sacerdotisa cuyas heridas aún son letales, necesita al menos una semana en el estanque dorado para curarse por completo. Pero ella no tiene ese lujo de tiempo en ese momento. Miró hacia el bosque y gritó. Sam y Arkiv, por favor salgan. Tengo un trato que hablar con ustedes. Sam y Arkiv salieron y se pararon una vez más en los lugares seguros de la formación. Me gusta hacer tratos. Ahora bien, este trato incluye el fragmento de arma que pertenece a tu ciudad. Entonces me gustaría aún más y hay una gran probabilidad de que este trato se lleve a cabo. Sí, te daré el fragmento del arma, siempre y cuando hagas algunas cosas por mí. Por favor, dímelo. Ven conmigo al templo primero. Lo siento. No voy a entrar en el templo que tiene medidas defensivas extremas. No hay necesidad de que te preocupes. Lo siento. No tengo motivos para confiar en ti. La sacerdotisa apretó los dientes, pero sabía que era de esperar de él dado que estaban en desacuerdo hasta ahora, sacó una espada y la atacó a la sien. El rayo de la espada atravesó el templo y la entrada principal se derrumbó dejando un enorme agujero. El templo se ha derrumbado, la estatua que era el núcleo de las medidas defensivas, no tienes de qué preocuparte. Sam estaba un poco sorprendido, pero todavía se sentía escéptico. No puede confiar en ellos tan fácilmente. Ella se frustró un poco y comenzó a blandir su espada y el templo se derrumbó en algunas paredes. Por favor, ven conmigo. No tengo ninguna motivación para lastimarte. Ella está casi sollozando. Sam la miró fijamente y luego sólo notó la herida. La herida es muy grave y el sangrado apenas se detiene. Algo grave sucedió. Sam decidió entrar, pero se preparó con el vagabundo dimensional. Cuando entraron al templo, Sam realmente no sintió ninguna amenaza de las paredes del templo, todas las paredes y las estatuas fueron destruidas. Ella lo llevó a la sala de la piscina dorada y preguntó. Salva su vida y te daré el fragmento del arma. Sam se sorprendió, por decir lo mínimo, cuando miró la situación. Toda esta área se arruinó como si hubiera una tormenta. Salva flotando en la piscina como un cadáver. Si no fuera por la débil respiración, Sam habría pensado que realmente es un cadáver. Y finalmente la gracia. No esperaba que lograran mantenerla con vida hasta ahora. Activó la visión de energía y revisó la situación y la piscina realmente invocó su curiosidad. La vitalidad que emite la piscina es demasiada. Si pudiera canalizarse correctamente, podría curar fácilmente incluso a un consumado. Entonces Sam cambió su atención a Silva que está flotando. Se quedó atónito por un segundo. El daño que tomó es en realidad muy severo. Las ondas de energía que salen de su cuerpo están completamente desordenadas. Sam colocó su mano sobre su cuerpo y comenzó a revisar. La capacidad de observación le mostró uno de los peores estados en los que una persona podría estar. Cada fibra muscular se desgarró, las articulaciones de las alas también se rompieron por completo. Tantas venas estaban rotas y sangraban internamente. Pero la vitalidad de la piscina todavía está tratando de mantenerse al día con el daño y tratando de curarlo. Ponlo de nuevo en la forma. Mientras estaba perdido en un aturdimiento, la sacerdotisa gritó desde atrás. No sé qué sucedió exactamente, pero cada fibra muscular de su cuerpo se desgarra y cada órgano se desplaza como si todo el cuerpo estuviera sacudido. Cada sistema que asegura la supervivencia de la persona está dañado. Los huesos están rotos en lugares extraños y hay un coágulo severo en el cerebro. Si lo dejas sanar así, los huesos y las articulaciones se formarán de nuevo de una manera diferente y todo el cuerpo no funcionará normalmente. Viviría un destino peor que la muerte. Ni siquiera podía caminar, sentarse, pararse, volar, nada. ¿Estás seguro de que quieres que se cure así? ¿Qué, qué estás diciendo? No te estoy engañando. Puedes comprobarlo tú mismo. Incluso si no pudieras obtener una vista detallada de lo que dije, al menos podrías obtener una comprensión básica si lo examinas. Yo la curaré mientras lo haces. Pero antes de eso, ¿puedo ver el fragmento del arma? Se acercó a la gran estatua y comenzó a girar la última base que quedaba. Se escuchó el sonido de algunos engranajes grandes y pronto una gran losa cuadrada frente a la estatua cayó un poco y se deslizó hacia un lado. Hay una varilla de metal de color violeta que tiene un borde liso y otro borde roto. Lo sacó y corrió hacia Sam, pero no se lo dio. Sam se encogió de hombros y fue a sacar a Grace de la piscina y comenzó a curarla. Después de rescatarla, la sacerdotisa arrojó la barra de metal hacia él. Lo cogió y lo examinó. El metal parece ser una aleación de diferentes metales porque no pudo encontrar una coincidencia entre todos los metales en su memoria. Lo guardó y preguntó. ¿Qué pasa con el otro trato? ¿Estás interesado en él? A estas alturas, la sacerdotisa ya había revisado la situación con él y comenzó a pensar qué hacer. Sintió que las palabras de Sam tenían algo de mérito. Pero ella no tiene con qué pagar. ¿Qué quieres? ¿Piedras espirituales? No, tengo demasiados. Entonces no tengo nada más con lo que pagar. De hecho, no hay nada que nadie pueda ofrecerte aquí aparte de las piedras espirituales. Acabamos de perder nuestro apoyo de Nike. El colapso de las estatuas es el resultado de eso. Después de unos días, creo que los otros lugares nos invadirán y comenzarán una guerra. Tomando el control de esta tierra bajo su dominio y convirtiendo a nuestra rama de la raza en esclavos. ¿Te importaría decirme qué pasó aquí? Preguntó Sam mientras miraba a Grace. Arquí factualmente la está cuidando. Él le está dando pastillas que son buenas para curar el alma y limpiar el cuerpo. Sam levantó una ceja ante esto. A la sacerdotisa no parecía importarle nada. Sintió que había visto demasiado hoy mientras explicaba lo sucedido. Sam lo escuchó atentamente y dijo. Las reglas del planeta están siendo cambiadas así. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las reglas actuales? No podemos atravesar el reino trascendente. Una vez que alcancemos la cima, tenemos que solicitar abandonar este lugar y unirnos al ejército de Zeus y lograr nuestro avance allí. Incluso los seis jefes de familia van allí y regresan. No sé cómo es allí y qué suelen ver allí. Pero por lo que parece, después de que cada rey regresara, se comportaría como si hubiera perdido una parte de su alma allí. No mostrarían la misma reverencia que tenían hacia la diosa Naiko Zeus. Pensé que tenía algo que ver con su esposa, pero no sé los detalles exactos. Bueno, otro dios con una montaña de narcisismo y ni siquiera una pizca de compasión. No es realmente sorprendente si me preguntas. Tengo una propuesta para ti, pero no sé si estarías de acuerdo con ella. ¿Qué es eso? Sam sonrió y empezó a explicar todo en detalle. Ella recibió una conmoción tras otra cuando él terminó. Al final, tiene la boca bien abierta. Puedes pensarlo. Puedo salvarte de todo este fiasco y conseguirte una nueva oportunidad en tu vida. Si quieres, puedes aceptar. Pero no es exactamente mi decisión. Por supuesto que no. Puedes preguntarle si quiere pensar en eso después de que se despierte. Lo trataré por ahora. Tienes hasta fin de año para que estés de acuerdo. Después de eso, Sam comenzó el tratamiento, arrastró a ese tipo fuera de la piscina y comenzó a colocar los huesos de nuevo en su cuerpo, y comenzó a usar el vino celestial lentamente y también hizo todo lo posible para desviar toda la vitalidad del vino celestial a las partes. Que quería sanar primero. Luego vinieron los órganos internos. Sam está usando su observación y la energía elemental del agua para mover las partes del cuerpo dentro del cuerpo. Él está usando la sangre y otros fluidos corporales para hacerlo. Aunque es peligroso, no es tan peligroso como dejarlos en paz. El tratamiento tomó el resto de la noche y hasta el amanecer, Sam está trabajando lentamente en cada órgano y curando cada parte por separado, finalmente yendo al cerebro. El coágulo de sangre allí parecía haber sido causado por la energía espiritual. Parecía haber usado la energía espiritual para dañar su propio cerebro para deshacerse de esa diosa y el repentino lanzamiento a la piscina hizo que se le coagulara la herida. Sam sólo puede disolver el coágulo poco a poco y tomó tres horas por completo. Mientras lo está tratando, la otra parte que también es responsable de esta situación no lo está pasando precisamente fácil. Dentro de la región del Olimpo, la mansión Nike. Nike está sentada en una habitación con el rostro sombrío y enojado. Quería volver al Nike Planet para lidiar con él después de que la arrojaran a la fuerza, pero antes de que pudiera hacer eso, las estatuas, que son el único medio para contactarla, están todas destruidas. Si quiere lidiar con ellos, sólo puede hacerlo con la ayuda de otros emplumados en las cinco ciudades restantes. Pero antes de que pudiera contactarlos, alguien la llamó. Y sólo hay una persona que podría convocarla así. Tiene que ir allí en los próximos minutos, por eso está ansiosa. Después de cinco minutos sentada allí, salió y voló al espacio. Después de un tiempo, llegó a un reino diferente. Este es el reino que utiliza Zeus para reunirse con los forasteros. En este momento, dentro de este reino, hay una gran mesa circular abierta donde Zeus está sentado junto con Gambler, Kartikeya y Sunwukon. Cuando llegó Zeus la miró con calma y dijo. Ella es quien lo hizo. Es demasiado leal a mí y no quiere que mi jugador pierda. Por eso lo hizo. ¿Qué quieres que haga ahora? Tienes que hacerle pagar el precio, por supuesto. Dijo el jugador desde un lado. ¿Qué tipo de precio sería ese? ¿Qué quieres que haga? Ella no necesita hacer nada que nosotros queramos, va a hacer algo por los candidatos a los que obstaculizó. Pero primero, dígale que se retrate de sus órdenes. Ella les daría a los jugadores una compensación basada en sus rangos después de que termine esta ronda de competencia, pero lo segundo no sucedería. Ella simplemente asistió a algún ritual y eso le prohíbe volver a la posesión de la estatua en este momento. Los tres miraron a Zeus y Kartikeya habló. Está bien, entonces convoquemos una reunión mañana y puedes explicárselo al resto del grupo. No querían venir a tu casa. Seguro. Y cuida del resto de tus subordinados, la próxima vez que no venga a preguntar así, simplemente arrojaré una lanza directamente a su territorio. Kartikeya dejó esas palabras antes de que los tres se fueran. Después de que los tres se fueran, Zeus le hizo un gesto a Nike para que tomara asiento frente a él. Tienes un trabajo, Nike. Te lo dije. Mientras tu proyección permanezca en el templo, todo estaría bien. No podían ver el interior del templo desde aquí, porque sus jugadores no pueden entrar. Mientras siguiera así, no importa cuán sospechosas sean las cosas que hicimos, no podrían hacer nada. Pero ahora, mira la situación, no solo sabían esto, sino que también tenemos que pagar un precio por eso y además de eso, no podemos interferir más en esto. Le estarían vigilando de cerca ahora, ya que tienen motivos suficientes para hacerlo. No puedes volver allí, incluso los templos están prohibidos para tu proyección. Mi señor, solo quiero una oportunidad más de ir allí. Después de eso, me detendré por completo. ¿Por qué? Eso, Nike no sabía cómo responder a esta pregunta. Ella misma sabía lo mezquinas que resultaban su conducta y sus acciones, pero nunca se sintió culpable o avergonzada cuando las hacía, en cuanto a decírselas a otra persona, y mucho menos a Zeus, es imposible. Eso sería demasiado para su orgullo. Si ni siquiera puedes decir para qué es, se pierden de aquí. No hagas nada estúpido. Ese cartique ya es un hombre de palabra. Si viera que esto sucede una vez más, realmente arrojaría la lanza. Y no solo tu planeta de residencia, él volaría todo tu sistema solar. Si mi señor. Con eso, se inclinó con respeto y se fue de ese lugar. Después de regresar a su lugar, comenzó a destrozar todo lo que tenía a la vista. De repente, odiaba a todos los dioses que estaban en este juego. Primero, ese jugador viene aquí para lucirse con su subordinado, quien logró herirla limpiamente, luego Sam y Arkiv destruyeron su templo y estos tres dioses ahora le impiden la venganza que buscaba desesperadamente. Pero ella no puede hacer nada sin importar lo enojada que esté. Esa es su posición ahora y parece que podría seguir siendo así. Mientras tanto, de vuelta en Nike Planet. Sam y Arkiv se encuentran actualmente en el aerodeslizador mientras viajan sobre un grupo de árboles. Esto es bastante bueno. Sam, ¿por qué no venderías las cosas realmente buenas que tienes? Ese presagio, ahora que no se las venderías a gente normal, ¿por qué? Están hechos para uso personal. Los venderé cuando ya no los necesite. De todos modos, tengo suficiente dinero. Ni siquiera la necesidad de expandir el negocio es suficiente para obligarme a venderlos. Al menos véndeme uno, ¿quieres? No se puede montar en esto. Solo un usuario del elemento viento puede montar en esto y, de todos modos, no puedo fabricar demasiadas células de energía si hago estas cosas a gran escala. Mientras hablan, Sam repentinamente giró el aerodeslizador y casi lo voltea en el proceso. Una bestia tipo pájaro acaba de lanzarse desde los árboles de abajo, emboscarlos. Esta no es la primera vez y están seguros de que no será la última. Sam controló el auto y comenzó a chocar con esta bestia tipo pájaro. Después de una batalla y de cortarle las alas a la bestia, son libres una vez más. Actualmente están en camino al gran templo que está en el centro del planeta. Después de tratar tanto a Grace como a Silva, terminaron allí y comenzaron su viaje de inmediato. Hace casi un mes que vinieron aquí y todavía quedan 11 meses. Pero no pueden darse el lujo de esperar demasiado. Porque el viaje resultó ser más largo de lo que pensaban. No pueden ir directamente a la siguiente ciudad, tienen que viajar en una ruta específica y es ir al templo en el centro de la ciudad de Silva y luego ir a las siguientes ciudades de ese templo. Las seis rutas para las seis ciudades están conectadas en ese templo. Y lo peor es que el viaje toma alrededor de un mes a 40 días para un emplumado de etapa pretrascendente para ir de la ciudad de Silva al templo y más o menos se requiere la misma cantidad de tiempo para ir a cualquiera de las próximas ciudades de ese templo. Cuando Sam escuchó esto, lo primero que pensó fue que tenía el aerodeslizador y podría reducir el viaje a la mitad, pero sus expectativas se decepcionaron. El viaje de un mes a 40 días solo es válido cuando no tienen obstáculos, pero todo el camino está completamente infestado de una gran cantidad de bestias que los atacan constantemente. Entonces, Sam estimó que incluso en el aerodeslizador, el viaje sería de más de un mes con los ataques de las bestias y, a medida que pasaba el tiempo, estaban extremadamente seguros de eso. Este es solo el primer día y ya se encontraron con alrededor de cuatro oleadas de ataques. Este va a ser un viaje molesto. Pero sí, lo es. Intercambiaron y cubrieron una distancia decente antes de que llegara otra bestia. El viaje continuó así durante más de un mes antes de que pudieran siquiera echar un vistazo al gran templo. Cuando lo vieron desde lejos, Sam y Arkiv sintieron que vieron un oasis en el desierto. Pero esta última parte del viaje les tomó cuatro días más debido a la cantidad de bestias que tuvieron que encontrar. Aunque la mayoría siguen siendo los pretrascendentes, aquí los trascendentes son los verdaderos jefes y les cuesta escapar de ellos. Tenían que detenerse en un lugar durante horas antes de poder partir y, a veces, tenían que tomar un gran desvío que les hacía perder mediodía de viaje. Después de perder la mayor parte de su tiempo, finalmente aterrizaron en las instalaciones del templo. Aunque se le llama templo, en realidad es tan grande como un pequeño pueblo. Hay tantas estructuras, esculturas, pequeñas casas que parecían ser las residencias temporales de los visitantes y algunas residencias de tamaño mediano que están llenas de varias esculturas de Nike. En este punto, esto ya no es un templo. Es casi como un lugar para satisfacer el ego y la vanidad de Nike. Hay cientos de sus estatuas aquí. Maldita sea, esta mujer se enfoca más en la vanidad que yo. Por lo menos yo solo compro cosas y como bien. Pero mírala, las esculturas, los murales esas placas. Sam dijo mientras observaba los alrededores. Me pregunto cómo se siente ser adorado de esta manera. ¿Es un buen sentimiento? Arkiv preguntó desde un lado. ¿Cómo puedo saber? También eres venerado en tu ciudad y en todo el continente occidental. Te están agradecidos porque cambiaste miles de vidas. No creo que haya mucha diferencia. Ser reverenciado y adorado son cosas completamente diferentes. Como sea, a mí me parecen iguales y estoy seguro de que millones de personas están de acuerdo conmigo. Sam no respondió y solo miró a su alrededor. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos. Después de todo, es un largo viaje. Arkiv gritó al notar que Sam está en silencio. Es un viaje largo, pero creo que deberíamos aprovechar ya que visitamos este lugar primero, ¿no lo crees? Los ojos de Arkiv se iluminaron y dijeron. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechemos la oportunidad para colocar algunas cosas aquí, para que pueda tener una ventaja cuando vengamos aquí la próxima vez. A mi modo de ver, la última batalla será aquí. Arkiv se emocionó. No pensó demasiado en esto. Pero la batalla sería realmente intensa y equilibrada ya que los otros jugadores no son fáciles de convencer. La batalla definitivamente sería cabeza a cabeza ya que esta vez solo hay seis entradas al palacio. Lucharían con uñas y dientes para conseguir esos seis fragmentos de armas. Esto no va a ser nada fácil. Realmente sería un desperdicio de su parte no aprovechar esta oportunidad. Sam tiene muchos juguetes que podría usar en un lugar donde se podrían esconder muchas cosas. Entonces, durante los siguientes días, Sam y Arkiv trabajaron juntos con la ayuda de los Wigs, Goals y el resto para colocar todo tipo de trampas diferentes en el templo. No dejaron ir un solo lugar. Cada área está llena de granadas, formaciones, lanzadores de púas, cañones y muchas cosas más. Después de pasar dos semanas haciéndolo, solo quedan diez días en el tercer mes. Ahora, tienen que decidir qué ruta tomar. Aunque obtuvo información de la sacerdotisa de la ciudad Silva, tiene que considerar muchas cosas antes de ir a una ciudad. Hubiera sido mejor si fuera un lugar donde Arman no estuviera presente. De esa forma, no tienen que ir a otra ciudad. Pero no pudieron averiguar qué persona está en qué ciudad. Después de un tiempo se decidieron por una ciudad debido a que la distancia que recorrían era menor que las demás y emprendieron su viaje. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras.